Nosotros nos cortó la policía, nosotros éramos como los beaters de ese año, eso llega hasta ahí, hasta ese palacio, y luego, yo no sé si ustedes han visto ese partido, pero el partido contra Cuba, se registró en la historia del Palacio de los Deportes, nunca ha habido un lleno como ese día. Cuando perdemos la medalla, nosotros entramos todo el camerino frustrado, Felipe entra desconsolado, llorando, mal, 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 y empieza a despegar a una puerta del baño, y se le pega a Moncho Monsalve, y él no sabe que Moncho estaba atrás, entonces cuando él hace así, que echa para atrás, le da un golpe a Moncho, y Moncho se cae inconsciente. Te puedo contar cosas también que pasaron y que nadie le ha contado. ¿Qué pasó? Déjame preguntarte, ¿es primera vez que te lo voy a decir? Primera vez, y primera vez que alguien te lo dice, tú nunca lo has escuchado. Último corte, Tito Horford tenía unos pasmos en el palacio y nunca practicó, entonces a eso se armó una controversia en el país entero, y Moncho lo dejó afuera. ¡Qué barbaridad! Y adivina quién fue que entró por él. ¿Tú cogiste ese fuetazo? Sí. Y yo me retiré del club Kiskeya, y a mí no me hicieron ni siquiera una ceremonia. Yo fui el primer jugador de ese club a entrar en la selección, el primero en ese novato del año del torneo de las romanas, el primero en estar en el salón de la fama del baloncito de las romanas, el primero en todo, y ni siquiera, y no lo cortes, suéltalo, sí, porque ellos tienen que saberlo. Hansel no tuvo de que ayuda, sí, de que todo el mundo se lo quería llevar, todo lo contrario, a él lo veían con su discapacidad, y a mí me decían locos, me decían, ¿tú estás loco? Yo hice una reunión en la escuela, para decirle al pastor de la escuela, pues ya yo tengo varios campeonatos, eso es lo que Moisés diga, eso es. Mira, yo voy a tener un muchacho que le falta un brazo, ellos todos se miran. Un tipo con tanto talento, con ese background, con esos antecedentes positivos, ¿cómo es que tú no estás locañero? Bien, buenas tardes, buenas noches, buen día, buena madrugada, otro palo, my friend. Sí, déjame meterle un inglés, porque es que el hombre es gringo. ¿A quién tenemos en esta ocasión? Miembro del primer equipo en la historia de República Dominicana en ganar, a nivel de baloncesto, una medalla de oro invicta, y lo hicieron en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Venezuela, 1998. 1998. Miembro del equipo dominicano que ganó medalla de plata en 1995 en Centro Vázquez, celebrado aquí en República Dominicana. Miembro del equipo dominicano que estuvo participando en el preolímpico en Uruguay en 1997. Miembro, ¿qué es esto? Miembro del equipo de la Romana en los Juegos Nacionales de 1997, ayudando a su provincia a llevarse la medalla de plata. Debutó en la Romana en 1993 y se llevó el novato del año. Debutó con los Mina en 1994 y se llevó el novato del año. Sí, de forma unánime. Ha sido una bestia rebotera, campeón con Villa Francisca y fue el primer jugador en la historia de los cañeros. El primero en ser electo al pabellón de la fama del deporte romanense. Jugador, propulsor, entrenador, una bestia, Marega presente en esta ocasión. Si quieres no le hacemos la entrevista, ya tú estás loco. A la bestia, Moisés Michele. ¡Qué honor, brother! ¡Qué honor! ¡De verdad que sí! ¡Guau! ¡Qué introducción, Marega! ¡De verdad es! Para mí es un placer, y no lo quiero decir de boca porque es de corazón. Para mí es un placer estar aquí contigo. Tú eres una figura muy respetada para nosotros los atletas y los jugadores de baloncesto. Te queremos mucho y apreciamos mucho lo que tú estás haciendo por el baloncesto dominicano. Gracias, mi hermano. Y yo aprecio el tipo de figura que tú eres. Mira, me puse una gorra por ti. Dame de eso. No, Marega, pero yo veo como que nadie va con gorra. Yo me doy con gorra, pero claro, tu programa es suyo. Y me puse mi gorra también para hacerte tu coro. Y yo te admiro mucho. Y en el proceso de la entrevista la gente se va a dar cuenta por qué. Porque tú, no es que tú tienes mucho que aportar solamente, que tú has aportado bastante. Quiero empezar por la romana. Ese club Quisqueya, donde tuviste tu primer paso. No me hagas llorar hoy. ¿Qué recuerdos te traes? Sí, porque hay que empezar por ahí, porque para llegar a día hay que pasar por uno. Bueno, mira, eso es el club Quisqueya para mí fue donde yo empecé a escollar. Ya tú lo dijiste, el primer año mío fui novato del año. Y al siguiente año fui el jugador más valioso nativo. Cuando eso traían dos americanos que todo el va detrás o eran todos. Bueno, en ese primer viaje de refuerzo estaba Marshall Wilson, que jugó con los Mina. Y eran todos. Entonces yo salí electo, el jugador más valioso de nativos. Con Quisqueya debuté. Y bueno, fue un boom. Pero en categorías menores ganamos casi cuatro años invictos, juvenil, gané infantil. Tuve un récord de rebote en un partido, 42 rebotes. ¿En infantil? En infantil, sí. Acabó el chambla. Yo tiraba la bola. Lo que pasa es, mira lo que pasó, Marega. Había otro muchacho que cogía muchos rebotes, él era solo. Entonces a mí me dijeron en el último partido, oye, Moisés, no me acuerdo el nombre de él. Fulano tiene tantos rebotes, te faltan tantos para ganar. Y yo, en serio, espérate, no te apures. Yo la tiraba y la cogía, la tiraba y la cogía. En una cogí casi diez rebotes consecutivos. Y los muchachos ya no hallaban qué hacer conmigo. Me daban falta. Fue algo apoteósico, de verdad que sí. Entonces espérate, que tú me acabas de decir algo que para mí, lo dijiste como por la revista, pero no fue por la revista. Oye, Togori, en el 93, novato del año. Y en tu segundo año MVP, entre los nativos. Sí. Fui el más valioso y llevé al equipo a las finales. En esas finales, nosotros perdimos porque el equipo del Chola llevó a Grillo Vargas para las finales. Ellos sabían que iban a perder. Y tenían a Lolo Regús, a Bombo Abreu, y tenían dos americanos. Tenían a Lolo sentado en la grada y al Bombo. Y venían al otro día, que eso se podía hacer, y venían y lo traían. Nosotros solamente pudimos ganar un solo partido. Y Grillo Vargas estaba en su prime en ese momento. Eso era cuando él entró por la puerta. Todos nosotros, bueno, todo el mundo estaba nervioso. Wow, estaba Grillo. Entonces yo ahí dije, ok. Ahora es el momento de yo probarme a ver cómo yo estoy. Y en esas finales, pero me dié casi 15 puntos. Con ellos reboteaba, me daba. Bueno, hay muchas cosas que hoy yo te voy a contar aquí que nunca se han dicho y nunca nadie las ha escuchado. Pero son ciertas todas. ¿Cuántos campeonatos tú ganaste en la Romana? Bueno, yo gané entre... En el superior gané cuatro campeonatos con Quiqueya. Y en categoría menor, cinco. O sea, nueve entre categoría menor y superior. Y una pregunta. En la Romana, cuando se menciona tu nombre, la gente sabe quién tú eres. En el sentido de que la gente asocia tu nombre con la grandeza que tú le diste y obtuviste allá, jugando allá. Yo creo que un grupo sí. Pero hay otro grupo que no. Y lo estábamos hablando fuera de cámara. Yo pienso que nadie profeta en su tierra, Marega. Y muchas veces uno ha tenido dolores. Y uno ha tenido muchas... Ha pasado por muchas, tú sabes. Pero si tú te pones a... Fíjate, yo soy el número cuatro en el Salón de la Fama del Baloncesto de la Romana. El número cuatro va que bolita. O sea, nada más hay cuatro que Jesús Cufa Santana, Héctor Baez, Grillo Vargas y Moisés. Julio Cabrera, cinco. La historia del Baloncesto de la Romana. Tú eres el primero de los cañeros. Sí, yo fui el primero de los cañeros. Gracias a Dios, eso pasó. Pero sí, ahí hay un grupo de personas que, bueno, me hicieron electo al Salón de la Fama. Que se lo agradezco también al comité. También votos unánime, fue unánime. Ellos todos empezaron a ver mi trayectoria. Porque eso es lo que se ve, trayectoria. Wow, Moisés participó aquí. Moisés esto, Moisés tiene esto. España, Selección Nacional, Mao, San Juan. Aquí soy ellos. Ellos mismos me dijeron, Moisés hace rato que tú tenías que estar aquí. Sí, pero qué bueno. Sí. Que fuiste exaltado en vida. Y que tu familia lo vio, y tú también. Fue bonito, porque traje a mi niño, a Mario, lo traje. Mario es un gringo, pero dominicano, aplatanao. Sí, habla español. Tú no le puedes decir que él es gringo, es dominicano. No, no. Mario es un tigre, es marega. Tiene ocho añitos. Y él me dice, papi, yo soy dominicano. Y el día que yo tenga que jugar con cualquier país, es con dominicana con la bandera que va a jugar su mamá de boricua. Pero él dice, no. Entonces la mamá a veces dice, no, pero tú también tienes sangre boricua. Y dice, mira, mami, ya tú tienes cuatro boricuas. Que un dominicano se vaya para dominicano, tú no tomas cena. O sea, él sabe mucho ese niño. Es una bendición para mí. ¿Con qué jugadores o con cuáles jugadores que quizás tú entiendes que la gente vaya a recordar, tú te topaste en esos campeonatos con Quisqueya, allá en la Romana? Guau. Bueno, campeonatos, Manuel Guzmán. Uy, mío ese. Marlon Martínez. Colete. ¿Y con quién? Sí, mucho, mucho. Amaury Filión. Tengo un tema con Filión. Carlos Paniagua. Tengo un tema con Filión. Es mío, es mío, es mío, es mío. No, no, que te lo quiero preguntar más un paréntesis. ¿Ha sido Filión el tipo de mayor talento que ha tenido en República Dominicana? ¿Talento per se o hay otro? En el tiempo de Amaury, nosotros todos mirábamos, lo mirábamos como un jugador y nunca habíamos visto un jugador así. O sea, 6-9. Absurdo. Absurdo. Metía el triple. Salía con la bola cancha a cancha. La ponía en el piso. El de espalda era un lío. Te sacaba un gancho ahí. Se iba en el primer paso, el primer pique. Hacía un pomface que un amague se iba y te metía. Era un tremendo. Y es mi hermano. Muy mi hermano. Lo quiero mucho, Amaury Filión. Yo tengo ese tema porque yo he discutido eso. O sea, conversado. Y para mí ha sido el tipo de más talento natural para jugar al baloncesto. Para mí. Ajá. Para mí. O sea, tú como entrenador y como ex jugador, tú no puedes decir sí o sí o no, pero ahora veo que tú piensas igual que yo. Sí, sí. Mucho talento. Y aparte ahora en mi etapa de entrenador veo el knowledge de él y el IQ que él tenía en ese tiempo. Era una cosa monstruosa, de verdad. Tú verlo y decís, wow. Pero bueno, cada vez que Amaury entraba por la puerta. No, no, no. El feeling y todo el atrevo. Él entraba, sí. Ese tipo grande y con un flow. Amaury es mío, es mío. Lo quiero muchísimo y me tiene un respeto. Siempre me lo manifiesta. Me dice, Moisés, wow. Yo me acuerdo cuando él me admiraba mucho. Cuando él llegó a Mauricio Báez, ya yo estaba establecido con los Minas. Y él me decía, ¿por qué tú eres tan humilde? Porque tú fuiste en el resto del año. Tú viste en Centro Baque. Y yo siempre hablaba con él. Nos veíamos mucho en la ceniza cuando eso se llamaba un... Ay, nos íbamos para la ceniza y yo siempre... ¿Por qué estaba fuerte al palacio? Sí. Yo siempre le decía, Amaury, tú tienes un talento. ¿Y cómo tú sales picando la pelota? ¿Y cómo tú? Y me decía, no, tranquilo. Y yo, tú vas a llegar lejos, papá. Tú vas a ser una figura en este país. Y siempre que nos veíamos, nos abrazamos. Y todavía tenemos el mismo... Él ahora vive en Estados Unidos, en Nueva York, creo. Pero siempre que tenemos la ocasión, hablamos y siempre recordamos esos momentos. Se me ha salvado, Amaury, pero está en la lista. Ahorita tú lo traes para acá. Sí, Dios quiere. O voy allá. Si no, se me adelantan porque... Ajá. Aunque no importa, porque no es lo mismo, como quieras. Háblame específicamente de Mao 97. Eso tiene que ser un sentimiento demasiado bonito. Tú vas... Bueno, fue plata, pero... Contra el con la gente tuya, ahora en uno nacional. Maregui, ¿cómo tú sabes tanto? O estudiando. Nadie casi nunca ha hablado de eso. Esos juegos de Mao fueron emblemáticos. Sí. Porque todas las regiones tenían equipazos. O sea, tú te enfrentabas contra San Francisco. Estaba David Díaz. Por ejemplo. Anderson Hernández. Tenían... David Díaz, sí, ese mismo. Sí, sí. El dirigente. El dirigente, muy bueno. Anderson Hernández, un tirador letal. Tenían Huáscar Paredes, un equipazo. Yo me acuerdo de Huáscar. Te enfrentabas Santiago, Carlos Collado, Ricardo Vázquez. Collado era un tirador fino. Los hermanos Cabrera, Heriberto y Enrique Cabrera. ¿No estaba Simé en ese momento? Sí, Alec Simé, Alec Simé. Alec Simé era un monstruo. Hablando de talento, de los tipos de más talentos que ha pasado por el baloncesto nacional. Sí, Alec Simé, mi hermano también. Mucho respeto. Mao fue increíble porque nosotros vinimos invictos desde la... Antes se hacía como de la región. El este entero nos enfrentamos a Higüey, a Higüey, a San Pedro, a Tomayor. Invictos. Y después llegamos allá a San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal tiene un equipazo con Gorocho. Y tenían a mi hermano, sí, Maquay, Solano. Tenían al fenecido, mi hermano mío, Sammy Civilio. O sea, eran equipazos. Y nosotros llegamos invictos hasta el último partido que nos enfrentamos al distrito. Que tenían un equipazo. Y ahí fue donde perdimos y ganamos la medalla de plata contra el distrito. Que también tenían un trabuco. Tenían ahí a Henry Lalani. Oye, ¿a quién? Tenían a Carlos Paniago. Oye, ¿a quién? Tenían a Ojo Paulino. Ojeito. Tenían... Wow, no quiero que se me capen. Pero tenían... Bueno, tenían a Duquela, el coach ahora. Ah, Julio. O Duquela. Tenían... ¿Tenían a Dorfino? Sí, tenían a mi vecino que vive ahí en Orlando también. Wow, que no quiero que se me olvide el nombre. Seis, nueve también. Que jugó con la Pantera. Que tiraba mucho de tres. Que era de Villafrancica. Jugó conmigo en Villafrancica. Wow. Sí. Wow. Después me voy a acordar porque no quiero que él me acaben. Pero espérate, ¿que era centro? Sí. ¿En el ismo? No, no, no. Nativo. ¿Cuál es lo que tú dices? Se me fue. En los Juegos Nacionales. En los Juegos Nacionales. Aibar. Apellido Aibar. Fran Aibar. Fran Aibar. Fran. Que tenía un primo, un hermano. Sí. ¿Cuál fue que jugó con ustedes en Villafrancica? ¿Ese o el otro? Los dos. Jugó Fran Alves, Erick Aibar y también jugó Junior Aibar. Junior Aibar. El Erick que tú dices Gómez. Sí, sí, Erick Gómez, sí. A ese equipo nosotros le ganamos y nos llevamos. Bueno, fue apoteo. Nos recibieron en La Romana. A mí me dieron la llave de La Romana. ¿Cómo va a ser? Cuando el síndico ya fenecido, el padre de Enrique Seijas, me recibió y nos dieron la llave. Bueno, hicieron una caravana allá porque eso nunca se ve. ¿Qué edad tú tenías? 18 años. 17 para 18. ¿Y cómo tú asimilaste eso? Porque está bien. No había redes sociales, pero todo el que sabía en La Romana conocía tu cara. En ese tiempo yo no sabía lo que estaba pasando. Yo solamente iba a la cancha y hacía lo que tenía que hacer y yo mismo no sabía realmente la dimensión de lo que estaba pasando. Pero después de que me retiré, de que tengo familia y soy coach ahora, ahora yo entiendo la dimensión de todo lo que pasó y todo lo que yo hice ahí. Qué bien, qué bien. Y eso es bueno que tú lo digas porque generalmente tan joven uno no aprecia la grandeza. No, porque es muy difícil, Marega. Tú con 17, 18 años, tú tienes que tener una mentalidad. Y muchas veces los padres de nosotros en ese tiempo no estaban. Tenían que trabajar mucho. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy con mi hijo todo el tiempo y yo soy un mentor para él. Yo hablo mucho con él, le digo cosas que ya yo pasé. Pero en ese tiempo los padres se enfocaban en el trabajo, trabajo, trabajo. Y tú tenías que crecer tú. O sea, tú tenías que empezar y mirar lo que estaba mal en el barrio, los muchachitos que estaban en malos pasos. Yo no quiero... O sea, ahí era tú que tenía que tener más. Y yo tuve unos buenos padres también. Mi padre fue pastor por 30 años. Y mi madre era una luchadora, fajadora que también nos forjó y nos dio muchos valores. Esa fue la clave entonces. No necesitaron ellos tenerte a ti día a día diciendo la cosa porque te le enseñaron el momento clave. Amén. Y cuando tú tienes que decidir, decidiste por él. Y todavía yo lo llevo eso. Yo lo llevo a mi término personal de vida. Sí. Entonces, ¿qué se nos queda de la romana? Quiero terminar con la romana completa. No se me pongan guapo. Yo soy loco con mi patria chiquita primero. Yo soy así con San Cristóbal. ¿Qué más tú hiciste en la romana que se me está quedando? En la romana... En el superior. Yo creo que... Mira, yo también jugué poco en la romana. Hay tantas cosas. Marela, nosotros podemos ir a tres horas aquí hablando de mí. Dale, no le pagues. Yo jugué poco en la romana porque ya a temprana edad, desde que ya yo descoyé, para no saltarnos y que la entrevista tú la lleves, no saltarnos ciclos y cosas que pasaron. Pero yo jugué poco porque yo de una vez, beca para Estados Unidos, selección nacional, todo el mundo vuelto loco. Entonces, no tenía mucho tiempo para jugar. Pero el tiempo que yo podía sacar siempre para jugar en el Super Bowl, yo venía, yo venía. Yo venía de una vez a jugar, lesionado. Yo no tenía, incluso, perdí mucho dinero porque muchas veces yo venía y jugaba. No, después te pagamos. Nunca, nunca. Qué raro. Como esa cocuyuela. Qué raro. Nunca, nunca. Uterrey, no te voy a mencionar, pero Uterrey. Qué raro. Eso no se da ya. No, eso no se da. No, no, no. No, no, no. Eso no se da. Qué guay. Ay, ay, ay. Te voy a proteger, está bien. ¿Cómo tú llegas a los minas? Yo, primero, jugué categorías menores con los minas, que también ganan invictos en infantil. Por ahí hay un periódico que ganamos un montón de invictos. Yo, mi mamá y mi papá se separan y mi mamá se va a vivir a los minas. En la 4 de agosto, ahí cerca de Vietnam. So, ahí duramos siete años. Bueno, entonces, luego nosotros siempre íbamos a la romana, volvíamos a la romana, volvíamos. Y entonces, un día, yo sufría de asma y un tío mío me llevó a... No, mi mamá me llevó a chequearme el asma porque me tenían que nebulizar mucho. Y entonces, el doctor le dijo, mira, ese muchacho, si tú lo pones a hacer deporte, sus pulmones se van a poner más fuertes. Pepe, 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 pepe. O sea, que tu periplo, digamos que ya más profesional, inicia por un asma. Sí, sí, sí. Ahí fue donde yo empecé a jugar balonceto. Entonces, mi tío, mi mamá llegamos a la casa y le dice a mi tío, wow, mire este muchacho, yo creo que no, se me va a morir. Madre, yo duraba hasta dos meses internos en un hospital. ¿Cómo va a ser? Sí, me apretaba mucho del pecho, no podía respirar, me tenían que nebulizar, me ponían... Yo vivía más en el hospital, bueno, una vez, nosotros, se mudó la familia entera mía para el hospital, televisión y todo. Wow. Y, bueno, gracias a Dios, ese doctor le dijo a mi mamá eso y mi tío le dijo, ah, no, pues entonces yo conozco una cancha aquí que se llama Los Nómadas, cuando eso se llamaba Los Nómadas, que es Los Minas, y me llevó. Entonces, ahí había unos aritos minibarques, yo no sabía jugar, pero era grande. ¿Cuánto tú me digas? ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía ya 6'4 y 6'3, 6'3, ajá, 6'3 y tenía 12 para 13 años. Relativamente grande. Sí, sí. Porque uno empieza a jugar de minibarques. Sí, pero yo empecé, yo empecé ya, yo empecé ya a lo mayor. Y ahí ya empecé a jugar, ahí me ve Ronnie Hakes. Ronnie Hakes. No me digas que tú conoces esa figura. Claro que yo sé que... Él quizá no me conoce a mí, pero claro. Marga, pero tú tienes mucha información. Ronnie Hakes. No te merecemos nosotros a ti en este país. Continúe. Ronnie me ve y me dice, wow, muchacho, así con los ojos grandes, como él lo ponía. ¿Y de dónde tú eres? Yo le digo, no, yo nunca. ¿Soy de la Romana? Sí, yo soy de la Romana, pero yo vivo aquí. Wow, pues mira, ven que mañana vamos a practicar. Y me puse a practicar. Se burlaban mucho los muchachitos de mí, porque yo no sabía jugar a grande. No me pasaban la pelota. Fue bien frustrante mis primeros tres meses, porque ya con los muchachitos que me pusieron a jugar, ya sabían todos jugar. Entonces ellos no entendían que yo nunca había jugado a balonceto. ¿Y quién te enseñó en ese tránsito? Ronnie. Ronnie sacó tiempo, me iba a buscar a mi casa. Wow. Yo siempre hablo de él, porque es como tú dices, no lo merecemos. Y él fue quien me inculcó el balonceto y me lo puso en la sangre. Luego debutó jugando infantil, ese mismo año sin saber jugar. Oye. Y ganamos un invito. Yo era el centro del equipo. Yo rompí un tablero con toyaro en el Olímpico. Yo donqueaba ya para eso. Pero donqueo feo. Pues yo tenía muchos saltos. Mis piernas siempre han sido fuertes. Nosotros estábamos ya para la final y estábamos calentando. Muchos de los minas, ¿saben? Ellos tienen que estar riendo ahora mismo. Y me dice uno de los muchachos, wow. Y yo quiero jugar en el palacio. ¿Por qué nosotros no jugamos en el palacio? Porque el Mauricio Valle jugó un juego en el palacio y todo el mundo quería jugar ahí. Y me dice uno de los muchachos, ¿tú sabes cómo nosotros jugamos en el palacio hoy? ¿Qué es la final? Rompe el tablero. Y yo en el calentamiento hice un monqueo. ¿Cómo así? Sí. O sea, eso fue. Sí. El domina es una historia que todo el mundo la sabe. Qué bien. Y yo tiré la bola para el tablero. O sea, que me agrede en el 2003. Mentira. Mentira. Mentira eso. Yo tengo, ajá. Y rompí el aro. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar para el palacio. Y ahí le ganamos al equipo de San Lázaro en la final. Mauricio Valle perdió con San Lázaro. Y nosotros ganamos la final invicto también infantil con los minas. Ahí fue donde yo empecé realmente. O sea, que la primera vez que jugaron en el palacio fue por una idea. ¿Quién te dio esa idea? ¿Los mismos muchachos? Fue un muchacho que se llama Bertico, que él vive ahora en Nueva York. Eran maliciosos esos muchachos de los minas. Muy inteligentes. Me dijo, oye, porque ya ellos sabían que yo, Don Cavio, tenía fuerza. Fue una casualidad, Marega. No fue algo. ¿Quién puede romper un tablero? Tú. Y rompí uno de fibra de vidrio también en San Pedro. También. Es una patica de la selección. Yo te voy a mandar la foto. No, ahí fue sin querer. Yo te voy a mandar la foto. ¿Cuándo llegaste al palacio? Cuando llegamos en el infantil fue algo para mí. ¿Era mucha gente? En ese tiempo, no. Porque era un infantil. Pero habían bastante gente. Nosotros ganamos ahí. Fue algo bien bonito. Después nos fuimos para allá, para la mina. Nos hicieron un sancocho. Y fue bonito. Y fue bonito. Yo, desde niño, desde que empecé, he ganado muchos torneos infantiles, juveniles, también en superior. O sea, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, entonces, cuéntame tus primeros años con la mina. Porque tú llegaste en una época donde el talento... Porque la gente habla mucho de los 70 y los 80. Y es verdad que quizás fue el mejor momento del superior. Pero del 90 al 99 había mucho talento y bien distribuido. Yo llego, después que soy novato del año en la romana. Y luego al año siguiente soy... Yo fui novato del año en el 93 cuando la mina gana. Con ese famoso ganato de majita. Ah, ok. Yo me confundí. Primero fue con la mina y luego fue en la romana. No, no, no. En la romana. Pero yo ese año no jugué con la mina. Exacto. Tú estás bien. Marega, tú estás bien. Sí, ahora sí. Tú eres muy duro. No. Ese año yo no pude estar con los minas. Pero sí fui novato del año en el 93. 94 soy más valioso. Y ahí va una comitiva de los minas. De los romanos. Pero vean que ese muchacho... Tú no estabas bien. Ese es el que no va a conocer. Porque después que yo jugué infantil... Ese es el que rompió el tablero. No volvimos para las romanos. Ellos nunca sabieron de mí. Entonces uno de los muchachos dijo... Óyeme, en las romanos hay un chamaco. Que está... Tiene 6 o ya yo tenía 6 o 8. Espérate. Porque es que yo tengo que hacer paréntesis. Tiene que hacerlo. De un año calendario a otro. Tú subiste 6 pulgadas. Sí, sí. Yo empecé a estirarme. Que todo el que me vio no se lo creía. Me decía, wow. Ya yo tenía 6 y 8. O sea, si tú ves los videos y las fotos mías. Ya cuando debuto con los minas. Ya tú me ves espirado. O sea, ya yo tenía 6 y 8. Y ahí van ellos a ver a Grillo Vargas. Pero también le dicen... Para que vean también en los vaticos. Ellos fueron a ver a Grillo la final. Para convencerlos. Para que juegue al año siguiente. Y apoyarlo. Porque ya los minas habían ganado en el 93. Y cuando me ven, me dice Torben Hacker. Me dice... Ven acá. Pero tú eres Moisés. Que juegas con nosotros. No, mentira. Y en ese juego yo metí como 15. Cogí rebote. Entonces yo defendía a Grillo. Y Grillo a mí. O sea, yo un chamaquito. Y Grillo ya con ese brío que él tenía. Y yo te me dije, ahorita me tengo que probar. Pero tú no sabes que te estaban escauteando. No, yo no sabía. Que por eso siempre yo le digo a las personas. Trata de dar tu mejor versión. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre hay alguien que te ve. Yo en ese partido fue muy bueno. Y cuando se acabó el juego. Perdimos la final. Todo el mundo triste. Todo el mundo llorando. Y ahí se acercó la comitiva entera. De los minas entera. Mira Moisés. Nosotros el año que viene queremos que... Yo me puse a llorar. Porque yo vi la final. De los minas contra el rollo hondo por el televisor. Y yo dije, algún día yo voy a estar ahí. Yo siempre soñaba con jugar en el palacio. Eso era... Eso era en esos tiempos. Eso era como algo. Como un sueño para jugar. Jugar en el palacio de los deportes. Eso era... No tenía 20 años. Sí. No. Yo dije, yo algún día voy a jugar ahí. Cuando ellos me dijeron eso. Yo me puse a llorar ahí mismo. Ellos me abrazaron. Y ellos no sabían si estaban llorando. Porque perdimos la final. O porque iba para los minas. O sea... Y al año siguiente debuto con los minas. Y soy novato del año unánime. Unánime. Sí. El difunto Marlon Lemberg. Se volvió loco conmigo. Era enfermo conmigo. Y yo me decía, pero ¿dónde tú? Tal vez no sé si yo tenía un Flow, Marega. Yo parecía un gringo. Gringo. Vaina para... No, gringo. Y el nombre te ayudaba. Y un Flow. Y un piquete. Bueno, Lolo. Según me dijo un día. Dije, ¿de dónde es que tú eres? Mucha. Y yo, no. Yo soy de la Romana. Y ese piquete. Que tú tienes esos pantalones por aquí abajo. Te lo dijo Lolo. Un tipo que era Flo Kelly. Mi hermano. Sí. Sí, Lolo era... Lolo, Lolo, mi hermano. Todo ello. Y yo se lo agradezco. Y aquí le quiero mandar un mensaje a todos esos jugadores que siempre me han respetado. Y siempre me han querido. Y siempre me manifiestan un respeto. Que eso es lo que tú te llevas al final. Totalmente. Y eso... Yo tengo un buen amigo. Buloba. Que siempre dice que lo que vale es la calidad de la persona. Tú puedes tener muchos cuartos. Muchos reconocimientos. Pero si tú como persona eres falso. ¿De qué te vale? Porque eso es lo que es cuando tú te mueres y yo me muera. No van a decir qué reloj que duro tenía. No. Lo que tú eras. O lo que tú fuiste. Yo hablo con mis jugadores mucho de eso. Yo les digo, bueno. El día que ustedes se vayan, nada de eso lo van a meter. O sea, tú te vas a ir con la grandeza que tú dejaste en el mundo. A quién ayudaste. Cuánto ayudaste. Lo que hiciste. Lo hiciste bien. Tu familia. Tus hijos. Lo llevaste por el buen camino. Sino, sabes, dejaste un legado o no dejaste nada. Eso es lo que tú te llevas. Es una palabra legado. Sí. En Estados Unidos le dicen legacy. Pero es legado. Legado. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que eso se ajusta mucho a lo que tú haces. Que vamos a tener tiempo ahora para explicarlo. ¿Cuál fue el momento más difícil de jugar en el superior? Para ti. ¿Y por qué? Bueno, cuando yo debutó con los Minas. Yo antes de debutar, nosotros jugamos un partido amistoso en San Lázaro. Contra San Lázaro. Y yo hice un movimiento, giré y me partí el codo con el diente de otro muchacho. Wow. Y duré, se me infectó y duré. No pude debutar con los Minas ese año. Y fue difícil porque todo el mundo estaba esperando ese debut. Porque en los juegos que hacíamos de fogueo. ¿Qué año fue ese? En el 94. Antes de yo debutar. Fue un momento difícil cuando yo vi que los Minas entraba con esa bandera grandota y esa trompeta. Para, pa, 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 pa. Wow. Sí, y yo quería estar ahí. O sea, yo no tenía miedo. Yo quería estar ahí. Pero luego debuté al tercer partido que jugamos porque ya me recuperé. Y en ese partido yo entré por Ney González. Uy. Sí. Casi no daba golpes, Ney. No, no. La práctica. Mira, oye la práctica de los Minas. Ahí se me oye. Oye la práctica de los Minas. Oye la práctica de los Minas. Terminé siendo Quinteto, Grillo y yo, mi primer año. O sea, el cuatro era el refuerzo. Después ponen a Ney. Él abría con el dirigente Leandro de la Cruz. Muy bueno. Uno de los mejores dirigentes que yo he tenido en mi vida. Delictorio. Un knowledge, un adelantado al tiempo. Adelantado. Me enseñó mucho baloncesto. Y al final Grillo dijo, oye, pero este muchacho se merece estar en el Quinteto. El mismo Grillo. Pues Grillo fue que hizo una reunión para que me pongan en el Quinteto. ¿Cómo así? Marega, esta entrevista hace tres horas. Grillo, yo empiezo y juego mi primer juego, Marega. Entro por Ney González, que dio la cuarta falta. Y yo pienso que Leandro no encontraba la fórmula. Porque había potanés, había potanés. Hizo su fórmula. Estaba probando. Y yo ya salió de la lesión. Y me llama. Cuando me llama, Marega, me dice, Moisés. Yo no creía que era mí. Yo miro para todos lados. Y me dice, si eres tú. Es tú. Y ese palacio como con 15 mil personas. Ay, Dios mío. Yo entré. Y en una ráfaga de cinco minutos me tiré el punto. Rebote. Fao ofensivo. Esto. Fao y vale. Tiro libre. Tapón. Y ahí fue que Marlon Leymar me llama en el medio tiempo. ¿De dónde tú eres, muchacho? Y me dice. Oye, pero bueno. Los mil y todo el mundo estaban vuelto loco. Música Música Porque entonces yo podía tirar bien, yo tiraba bien de media, yo tenía movimiento, o sea, yo no era un grande tosco, yo era un con mucho, mucho, y saltaba para la luna. Entonces ahí, en ese juego de butos, después vuelve y sale Quinteto Ney González, y después perdimos un juego, y después vuelve y sale otro Quinteto, y él hizo una reunión en el Camerino con todos. Y yo, mire, Leandro, con todo el respeto que usted merece, yo pienso que Moisés es el que tiene que salir en el D4. Ahí estaban todos los jugadores, y yo me quedo así, yo entre todas esas luminarias de todos esos jugadores, yo era un niño, yo no podía ni hablar, y me puso de Quinteto. Y ahí era un dúo, Grillo, Vargas y Moisés. Entonces nosotros, una vez se hizo famoso un baile ahí, del Patica con Pan de Ricarena, y salíamos. Y Patica aquí, y Patica allá, y pan, pan, pan. Se hizo famoso. Tú estabas muy chiquito cuando ves eso. Pero él se acuerda. Y Grillo y yo salimos bailando eso, se hizo viral en ese tiempo, sin redes. Y al final, por eso fue que fui un nobato del año unánime, porque no bajaba de los 10 puntos, cogía muchos rebotes. Y oye, qué equipo había en los minos. Teníamos Rolando Sánchez, Melvin Nadal, Ney González, Grillo, y un refuerzo, que al final terminaron cambiando de refuerzo, porque ya yo empecé a dar la talla, y trajeron un 3 en ese tiempo, sí. Oye, bonita historia, pero que espérate, es que del 93 al 95, no, del 93 al 97 hiciste muchas cosas. Demasiada. Mira, novato del año en la Romana. Sí. Novato del año, no, novato del año en la Romana, y al año siguiente en la Romana. Más valioso. Más valioso. Sí. Luego, novato del año unánime. Sí. Luego en el 95, selección nacional. Sí, sí. Luego en el 97, los Juegos de Mábales. Sí. Pero en ese mismo 97 Pro Olímpico. Sí. Tú tenías, ¿qué? 22 años. Sí, sí. Eso tuvo, o sea, es un sueño que tú estabas viviendo, pero eso no fue un choque, como de esa zona, es como el tipo que aprendió grande a jugar, pero que cuando aprendió como que lo cogió todo junto. Sí, y te voy a contar que fueron tantas cosas al mismo tiempo, Marega, que ya yo estaba en un nivel que yo decía, ¿y por qué me está pasando todo esto a mí? Y fue, bueno, la selección de Centrovaque 95, eso fue, yo creé, yo creé, un, un, ¿cómo se puede decir? Un, eso, el país entero está hablando de eso, ¿sabe por qué? Porque en esa selección invitaron a 72 jugadores. Sí. Ahí trajeron todos los Dominican York, todo. Sí, sí. Ahí llegó Ricky Gris, los dos Gris, ahí llegó, llegaron, ¿quién más? Había un montón, para no olvidarme. No, 72 gente. 72 y duramos dos meses y medio entrenando. Como debes decir. Vivíamos en el hotel, en un hotel, para no darle la payola, vivimos en un hotel por mucho tiempo y nos iban cortando, corta, corta y moise ahí, corta y corta y moise ahí. El coach era Moncho Monsalve, un español que no conocía a nadie, él sabía quién era Grillo, quién era Felipe López, quién era todo el mundo. Eso te salió. El último corte. ¿Viste lo que yo iba a decir? Yo iba a decir, no lo iba a decir, eso te salvó. Ay, lo iba a decir, pues yo no puedo decir eso en el aire o en el aire. Bueno, yo pienso que sí, que me salvó. Esos tíos no tienen que ver con nombre, es lo que tú hagas. A nosotros a todos nos metieron en el caldero y en ese caldero era muy difícil tirarme una pelota y yo no tenía miedo, yo no tenía miedo, yo vámonos. Y ahí, último corte, Tito Horford tenía unos pasmos en el palo y nunca practicó. Entonces, a eso se armó una controversia en el país entero y Moncho lo dejó afuera. Qué barbaridad. Y adivina quién fue que entró por él. Tú cogiste ese fue caso. Sí, y a eso fue lágrima. Yo lloré mucho porque vi en las redes sociales, mucha gente dijeron, wow, pero nunca fueron a algún entrenamiento. Solo entrenamiento, yo estaba. Lo que pasa es que cuando uno se pone del lado del fanático, es contraproducente. Porque estamos hablando, por si hay alguna persona jovencita que no está viendo, nunca está de más. Estamos hablando que tú dejaste afuera al primer dominicano en la historia en llegar a la NBA. Sí. Al primero. Sí. No es tu culpa, pero a cualquiera le puede causar ruido eso. Sí. Entonces tú, lamentablemente sin tener culpa, cogiste los fuetazos. Yo me cogí ese fuetazo hasta el sol de hoy. Todavía se cuestiona eso. Y te voy a contar algo mucho más profundo. Me miraban mal. ¿Y qué hacerte el carajito aquí? ¿Por qué fue Moncho? Bueno, primer partido yo debuto y meto ocho puntos contra Costa Rica. Segundo contra Bama, meto seis puntos. Yo un niño, yo un niño. Que está bien para una selección. Pero, ¿y tú viste quiénes estaban ahí? Claro. Ok. Tercer partido me meten, doy dos faltas, me sientan. Moncho siempre me decían, me dice, tú vas a hacer la cara de aquí. Tranquilo. Yo te voy a dar el tiempo. Y si yo te metí en esta selección, fue porque tú te lo ganaste. Nadie, yo no te regalé nada. Yo no te conocía. Macío me decía, yo no te conocía. Tú te lo ganaste. Nosotros ganamos, estábamos invictos en esa selección hasta que perdimos con Cuba. Que para mí ha sido uno de los días más tristes de la vida de cualquier atleta dominicano y de cualquier fanático. Ese, 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 ese rebalón de Felipe López. Fue algo muy, muy, muy frustrante. Nosotros nunca lo superamos ese día. Nunca hemos superado eso. Es verdad. Te digo si es verdad porque tú estabas ahí. Yo lo puedo saber o especular, pero tú me lo puedes comprobar. Que en jugadas previas fue un fanático dominicano que había tirado hielo y con ese mismo hielo rebaló. Claro, sí, fue verdad. Tiraron un vaso lleno de hielo y ahí mismo, a uno de los árbitros y en ese mismo espacio, ellos limpiaron y todo, pero se quedó todavía porque era como una cerveza. Y tú sabes que la cerveza tiene como una, como una grasa o algo. Y ahí en ese, ahí fue donde el rebaló. Nosotros íbamos a ganar ese partido. Yo sé que sí. Eso fue uno de los días más grandes del balonceto dominicano. Nosotros ganamos esa medalla de oro. Eso fue, eso iba. Mira, Margar, a nosotros nos cortó la policía. O sea, nosotros éramos como los beaters de ese año. Eso llegaste ahí, hasta ese palacio. Y luego, yo no sé si ustedes han visto ese partido, pero el partido contra Cuba se registró en la historia del Palacio de los Deportes. Nunca ha habido un hielo como ese día. Y te puedo contar cosas también que pasaron y que nadie le ha contado. ¿Qué pasó? Ah, pregúntate. ¿Es primera vez que te lo voy a decir? Primera vez. Y primera vez que alguien te lo dice. Tú nunca lo has escuchado. Cuando perdemos la medalla, nosotros entramos todos al camerino frustrados, ¿no? Felipe entra desconsolado, llorando. Mal, mal, mal. Y empieza a despegar una puerta del baño. De la impotencia. Sí, y se le pega a Moncho Monsalve y él no sabe que Moncho estaba atrás. Entonces, cuando él hace así, que echa para atrás, le da un golpe a Moncho. Y Moncho se cae inconsciente. ¿Qué? Sí, Moncho se cae inconsciente. Y eso fue lo que le añadió más drama a Moncho. Tuvieron que darle asistencia. Ahí estábamos llorando todos. Pero ahora era por el fotazo. Sí, era por el fotazo, pero Felipe nunca quiso hacerlo. O sea, Felipe nunca quiso, porque Felipe estaba de la frustración. Acuérdate que Felipe ha sido uno de los, para mí, uno de los jugadores que más le ha doliado la patria. Porque Felipe estaba en su prime en Estados Unidos y venía a jugar con la selección. Yo lo admiraba mucho. Yo lo veía y yo decía, wow, mano, este muchachito, qué cosa. O sea, y yo pienso también, vamos a mandar fotazos, que el país ha sido también un poco injusto con Felipe López. Lo que Felipe le aportó a nuestro país fue demasiado grande. Y Felipe y yo, ojo, tenemos que no hablamos como dos años, porque no, no porque no nos hablamos, sino porque él está en su coche. Pero Felipe, quiero decirle que para mí, él para mí ha sido uno de los jugadores más grandes que ha estado en la selección nacional. En el momento que le decían de Dominica en Jordan, él estaba con nosotros en el Palacio. Sí, sí. Y es que a veces se quiere criticar al que no va, pero yo no voy a salgar a ver que se le ha salido a Felipe López aquí. No, no, yo pienso que nadie profeta en su tierra. Sí, pero eso hay que cambiarlo. No es posible, no, me voy a coger la demanda. No es posible que yo sepa más que un romanense el valor que tú tienes. Eso no es posible. No me den que nadie profeta en su tierra. Eso no es posible. Porque un tema de objetividad, para mí, o sea, tú no puedes saber, tú, Moisés Michel, que me conociste ayer, más que un San Cristo Valencia, si yo valgo o no, porque esa es mi provincia donde yo vivo, nací, duermo todos los días ahí, doy mi viaje. Y lamentablemente tenemos que cambiar eso. ¿Dónde tú eres? Yo. Sí. Del Duarte. Villa Duarte. Villa Duarte. O sea, yo voy a saber más el valor que tú tienes que una gente que te ha visto trabajar en Villa Duarte. No, no debe ser. Y si tú supieras que yo me retiré del club Quisqueya y a mí no me hicieron ni siquiera una ceremonia. Yo fui el primer jugador de ese club en entrar en la selección. El primero en ese novato del año del torneo de la Romana. El primero en estar en el salón de la fama del baloncito de la Romana. El primero en todo. Y ni siquiera, y no lo cortes, suéltalo. Sí, porque ellos tienen que saberlo. ¿Por qué te digo esto? Y no es desahogándome, María. Ya yo estoy curado. O sea, mi corazón se curó. Pero tú sabes, tú hacer tantas cosas. Y yo te voy a contar que mis últimos años, para ser justos, no fueron buenos lesiones. Me rompí la rodilla dos veces. Me rompí un tobillo. Me puse fuera de forma. Pero yo como quiera jugaba con ellos así. Y sin pagarme. Sin pagarme. Yo jugaba. Yo venía de España y jugaba con ellos sin darme un peso. Y después tú salís de esa forma. Tú sabes, fue como un poquito frustrante. Pero ya yo lo superé. Yo amo a todos los que están ahí. Les deseo también siempre lo mejor. No estoy hablando del rencor. Estoy hablando con el corazón. No, que la gente tiene que saber. Pero ya que tú dices del valor, yo pienso que eso debería de cambiar en este país. Claro. Nosotros no podemos ser, nosotros mismos no podemos matar a nuestros peores soldados. O sea, no es que le vamos a hacer un bombo y esto. Pero al que ha puesto este país en alto y al que ha hecho las cosas bien. Esos son los valores que hay que recalcar. Claro. Esos son los valores. A los muchachos, fulano, mira, hizo esto, hizo lo otro. Y yo entiendo que mis últimos años en Quique ya no fueron buenos. Los últimos tres, cuatro años, lesiones, muchísimas cosas. Que al final me retiré por eso. Pero como quieras. Pero si tú te pones, mira todo lo que tú sabes. Marégui, yo te agradezco de corazón porque tú eres de San Cristóbal. Claro. Y tú saber todo eso y tú hablar de la forma que tú estás hablando. A mí me da mucho de corazón. Estoy muy contento con esta entrevista. Y yo sabía que aquí se iba a hablar la verdad. Claro. Porque ¿cómo se llama el entrenador físico de los Lakers? Que hace un trabajato. El de la barba. Phil Hardy, ¿qué se llama? Sí, sí. Phil Hardy. Que también es coach de drills. Yo lo conozco, ¿verdad? Yo veo a él y te veo a ti. Cien veces yo te doy más el chance a ti. Sí, porque el mío eres tú. El que yo puedo tener hablando es a ti. El que yo tengo lo va a ser el tuyo. Wow. Aquí hay gente que sube fotos y que de Lebrón, el mío, la cabra, Jordan. Y no sube una foto tuya. Y es vecino tuyo. Cuando tú metes 20 en la soja. Wow. Es mentira. No. Pero a ese tú tienes que subir. Al que tú estás viendo. Al que tú te lo vas a encontrar. No es que no suba a Lebrón. Pero prefieren subir una vaina de Messi. O de Ronaldo. Que tú no lo vas a ver en tu vida. Pero al chamaquito de tu barrio. Que tú lo has visto rompiendo brazos por la derecha. Esforzándose. También. Sienes tú orgulloso y súbelo. Lamentablemente no somos así. Y esos reconocimientos le dan mucho más poder. Y también le dan más motivación a los que vienen subiendo. Y compromete. Sí. Y decir. Wow. Pero mira. Si yo hago esto. Exacto. Yo también. Pero no lo ven. Incluso una de la voz popular y de los jóvenes aquí en este país. Que yo hablo mucho con ellos. No tenemos la ayuda. No tenemos la motivación. No tenemos esto. Siempre. A mí me testean. El día es mío. Es una película. De los jóvenes de este país. De todos los lados. Que me escriben de oportunidades. Y yo trato siempre de hablar con cada uno de ellos. Y darle un empujón de aliento siempre. Y si me lo puedo llevar. También se van. Sí. Sin duda. Para seguir en selección. ¿Qué más de ese 95? Bueno. Me impactó eso que tú estás diciendo. 95. Luego. Preolímpico 97. Ajá. En ese intervalo. De 95 a 97. Yo no pude ir a la selección. Porque ahí me fui para Estados Unidos. Entonces no podía. Pero luego me llevan al Preolímpico de Montevideo, Uruguay. Lo jugamos allá. Jaime Peterson y Soterio. Eran los titulares. Y los dos, cuatro. Eramos Carlos Martínez y yo. El novato de Rubio. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Y Carlos Martínez tenía un buen tiro. También nos llevábamos muy bien. Eligentísimo. Sí. Súper. Tengo que traerlo a Carlos Martínez. Sí. Debería. Entonces nos vamos a Montevideo. Ahí estaba Manita. Era mi rumen. Mi compañero de habitación. El mago. Sí. Siempre hablábamos mucho. Montevideo. Luego ganamos oro en Maracaibo. Invito. No, pero no me lo cuente así. Ah, está bien. Perdón, perdón. No, espérate. Perdón. Déjame dártela yo. Está bien. Oye esto. No quiero mencionar el nombre para no mantenerlo en ley. Oye esto, Górez. En el 98. Se formó uno de los mejores equipos en la historia de Venezuela. Tenían al comehombre de ellos. A David Díaz. Al comehombre de verdad. Y no fue que ustedes ganaron Invicto. Es que tuvieron que para ganar Invicto. Ganarle dos veces a Venezuela. Incluyendo el último juego. Que no es que yo recuerdo o no. Que me lo dijo el mismo Soterio. Sí. Lo sacaron por falta. Y metieron un muchachito. Hay un tal Moisés Michel. Ese muchacho. Y me lo dijo Paniago también. Va a mano. Y ese muchacho hizo de todo. Primero. Cuéntame el trayecto. Y cuando llegamos a ese último juego. Los ocho tapones que tú dices. Como en diez minutos. No. No fueron en diez. Fueron en tres minutos. Toma. Y fue un récord de uno centroamericano. Yo di diez tapones. Y cogí once rebotes. Bueno. Todo estaba para mí. Yo entré al juego. Yo no había jugado. Cruzeta. Que era el coach. Si estábamos enchimados. Como que. No te voy a poner. Porque yo creo que yo llegué a estar en esa práctica. Nos fuimos como. Nos fuimos. Salimos como a comer pulmón. Y en esos tiempos yo era muy enamoradizo. Entonces había una muchachita ahí. Bien bonita. Y yo. Cosas que pasan. Es que pasan. A mi esposa. Que eso hace mucho. Que se esté tranquila. Entonces llegué tarde a la práctica. Y el cruceta era bien estricto. Bien hecho por el cruceta. Y no me puso el juego entero. Bien hecho. Y entonces estaba Felipe Yeipayano. Que era ministro de deporte en ese tiempo. Y estaba sentado cerca. Y me decía. Tranquilo elefante. Que usted va para adentro. Él me decía elefante. Y me decía. Me decía. León. Tú eres un león. Tú eres un león. Tú vas para adentro. Era la que me estaba motivando. Y da la quinta falta. Soterio. Capitán. Capitán. Y ese. Cuando eso. ¿Tú sabes quién estaba corriendo para presidente? Chávez. Hugo Chávez. Sí. En 1998. Sí. Él estaba corriendo. Y ellos estaban todos en ese juego. Estaba Inés Sáenz. Que era la. 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 Otra de la candidata. Ellos estaban todos sentados ahí. Cade Herrera. Que cuando eso venía de la NBA. Bueno. Ellos prepararon todo. Era Venezuela contra nosotros. Ellos habían perdido Venezuela. No. O sea. Los dos llegaron en Vigo. Sí. No. Claro que perdieron. No. Ellos no perdieron. Claro que ustedes ganaron. Sí. Ellos perdieron de nosotros. Fáciles. Verdad. Toma. Pues bien. Ahí entro yo. Y estábamos perdiendo exactamente de 12 puntos. Y tú quillao. Que tú no habías jugado. Sí. De 12 puntos estábamos perdiendo. Penetra uno de los muchachos. No me acuerdo. Tapón. La cogemos. Ocari coge la bola. Contraataque. Dos puntos. Otro más. Sí. Porque yo como que. Vamos para adentro. Otro tapón. Rebote. Otra vez. Empatamos el juego. Tiempo. Tiempo. Ya quedan como 30 segundos. El juego empatado. Y ahí. Nosotros metimos la última canata para ganar. Para dejarlo a ellos en el terreno. Ese día en Venezuela. Se lloró. Porque ellos prepararon todo para eso. Y nosotros un equipo. Las cenicientas de ese equipo. Éramos nosotros. De ese torneo. De ese torneo. O sea. Eso fue como que le hizo un recogido. Pero Miguel Cruzeta hizo un trabajazo. Porque nos aglutinó. Nosotros nos reíamos siempre. Estábamos siempre juntos. Y eso era una chelcha. Bueno. ¿Tú sabes quién era el asistente? ¿Quién? Boyón. Ese bandido. Ese bandido. Ese bandido. Ese bandido. Boyón. Era el asistente. Y era una chelcha. Y siempre que íbamos para. En la guagua. Boyón iba cantando. Y siempre Ocari se equivocaba. Y me decía. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice Ocari? No, yo no entiende. Oiga. Mira. Nosotros usamos. Yo creo que esa fue la química. Que teníamos en ese equipo. Fue la clave. Fue que Ramón Feliciano. También era otro showman. Nosotros nos reíamos todo el tiempo. Y era como siempre positivo. Era duro. Ese playmaker. Ramón Feliciano. Era uno de los jugadores más. Más eletrizante del país. Yo te voy a decir una cosa. Corrígeme. Si tú equivocamos. Puedes quemar en público. No importa. Esa medalla del 98. Se le debe mucho a Ramón Feliciano. Claro. El trabajo que le hizo. Claro. Ramón. Ramón. En esa. Bueno. Metía unos canatos. Defendía. Él salía a Quinteto. Y después lo ponían para el banco. Y él también. Nosotros estamos enchimados mucho. Con los coaches. Porque él me decía. Yuta. Pero yo estoy metiendo manos. ¿Por qué yo salgo del banco? Yo tranquilo. Que tú estás matando. Y bueno. Ahí nosotros todos hicimos un trabajazo. Jaime Peterson. Sí. Soterio. Carlos Martínez. Un torneazo. El mismo. El mismo Feliciano. O sea que Jaime no quería jugar. Esa última. Sí. Sí. Yo. Yo. Cuando Soterio estaba hablando con él. Nosotros estábamos ahí. Ah. Pero cuéntamelo. Porque él me lo contó. No. Pero Jaime. Jaime dijo que no iba. Jaime llegó en Botatín. Verdad. Está aquí ya. Que no voy a jugar. Y nosotros jugábamos un juego final. Yo no sé qué fue lo que Soterio le dijo. Porque él estaba. Él estaba. Él no iba a jugar. Marroso. Entonces. Y ahí mismo vino Cruzeta. Y los muchachos. Bueno muchachos. Tenemos que mentalizarnos. Jaime no va a jugar. Para nosotros. Eso fue doloroso. Porque teníamos una química tan buena. Que. Que. Era como una pieza. Jaime era una pieza clave. Jaime hizo un torneazo también. Sí. Y Soterio lo convenció. Un capitán. Y ganamos el oro. Y después estaba Jaime ese bandido. Gozando. Y brincando. Más de cualquiera de ustedes. Con su Botatín. Vela que se ponía. Gozando. Y. Y. Mira verdad que tú no iba a jugar. Claro papá. Yo no iba a jugar. Yo no iba a jugar. Había un tema ahí. Sí había. Nunca. Nunca yo lo supe. Soterio sí lo supo. Pero nosotros nunca nos enteramos por qué. Pero sabíamos que él no iba a jugar. O sea. Él llega. Él hasta se dejó el uniforme en el hotel. En el. Él no llevó el uniforme. Tuvieron que irse a buscar. Sí. No voy a jugar. Está bien. Yo voy a jugar. Y se lo fueron a buscar. A allá. Cuando él llegó con el uniforme. Todos nosotros íbamos. Bueno. Y nosotros vamos a ganar. Sí. Eso fue. Sí. Perdón. Eso fue. Eso fue como un plus. Para la motivación. Porque estábamos como down. Wow. Sin Jaime. Wow. Tú sabes. Porque nos llevábamos bien. Éramos un equipo como de hermanos todos. Ahí no había demas ninguna. Pero fíjate que lo compro yo porque. Era en la posición tuya. Tú puedes decir. Bueno. Si Jaime no juega. Yo voy a jugar más minutos. Y al revés. Tú estabas pensando. Era lo contrario. Nosotros cuando nos poníamos la camisa. Que decía Dominicana. Yo. 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 Pienso que el mejor balonceto que yo he jugado. En toda mi vida. Ha sido con la selección. Wow. Porque. Ese. Eso de. Ese. Ese himno. Sonar. Y nosotros. Yo sabía que. Que el país entero estaba pendiente de uno. Y. Un sueño de cada. De cualquier atleta dominicano. Representar a su país. Tú sabes. Eh. Yo sabía que Jaime era valioso. Yo no podía codiciar su. Su posición. Porque Jaime. No bajaba de 19 puntos. Y. 11. Y 12 rebotes. Y yo sabía que para nosotros ganar. Necesitábamos a Jaime. So yo podía meter 50 ese día. Y si perdíamos. ¿Qué pasaba? Nada. Tú entiendes. Veníamos con la plata. Para acá. Perdido. Nosotros vinimos a tener un avión privado. Nos flotaban un avión. El Jay. Ay. Y cuando llegamos a ese aeropuerto. No había nadie esperándonos. No había nadie. Los periodistas. Está bien que llegamos tarde. Pero el Jay nos hizo. Oye. Donde quiera que. Jay va a ver. Esto. Jay siempre me sigue. ¿Cómo así? No había nadie esperándonos. Solamente estaban los periodistas. O sea nosotros pensábamos. Que ese aeropuerto. Iba a estar repleto. Pero perdón. Porque fue historia. Lo que se hizo ese día. La primera. Medalla de oro. De forma invicta. Y no invicta. El reloj. No, no. Estamos hablando. De que fue en Venezuela. Contra uno de los mejores equipos. De la historia. Todavía hoy. Sí. Eso sí. Uno de los mejores equipos de la historia. Sí. Y no solamente invicta. Y cuidado si ese no ha sido el mejor. Cuidado si no ha sido el mejor. Y que se le ganó dos veces. Dos veces. Y en el contexto que tú explicabas. Eso lleno. Chávez. Lleno. Lleno. Esoterio seleció. Llego. Cinco faltas. Lleno. Marega. Marega. Lleno. No había un asiento. Y todo eso lleno de bandera venezolana. El cuidado de la piel se ha vuelto cada día más importante. Incluyendo a los hombres. Por eso. Si buscas una afeitada impecable. Te recomiendo. La nueva rasuradora. Big Flex 5. Empieza a transformar tu rutina de afeitado hoy. Y siente la comodidad que te brindan sus cinco hojas flexibles. Cabeza móvil. Mango antideslizante. Y una sexta hoja de precisión en cada pasada. Disfruta de mayor calidad. A mejor precio. Big Flex 5. Prueba la hora. Y como 10 dominicanas. Nosotros éramos 10 contra 15.000. ¿La vez contra Bolivia? Así mismo era. O sea. Pero. Pero. A nosotros nos llevó. Nos llevó ahí. La cruceta. Sí. Cruceta muy duro. Muy duro. Yo tengo mucho que no hablo con él. Pero le tengo que agradecer que me haya llevado esa selección. Y que me haya dado la confianza. De. 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 De llevarme ahí. Porque para mí. Ese ha sido uno de los momentos más grandiosos de toda mi carrera como jugador. Eso te iba a preguntar. O sea. Ya aprovecho la oportunidad. Ahora. ¿Ese ha sido tu mejor momento en sentido general o hay otro? A nivel profesional. Sí. Ese fue mi mejor momento. Ese fue mi mejor momento sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y mi mejor año en la selección también. Porque aunque yo salía del banco. Yo eran 10 puntos. 8, 9 rebotes. Y la bola para la grada era la que la mandaba. O sea. Todo el que me tiraba se iban para allá. Y tal. Y después que ganamos. Nos íbamos para la villa. En la villa estaba todo el mundo. Y era como apoteósico. Porque nosotros entrábamos y nadie no hacía coro. Nadie no miraba. Todo el mundo estaba enfocado en Puerto Rico. En Venezuela. No un equipito. Pero era un equipo más débil que los demás. En papel. Lógico. En el papel. Cuando nosotros nos llevamos ese oro. Bueno. Aquí no nos recibieron. Pero en la villa olímpica que estábamos. Eso fue algo. Fueron el equipo de voleibol. Todo el mundo estaba ahí. Lolo de lucha. Esa medalla se celebró mucho ahí. Nosotros. Lloramos. Nos abrazamos. Bueno. Carlos Paniagua. Era mi compañero de habitación. Y nos dimos como 200 abrazos. Y jugábamos la misma. Mira si estábamos. Es lo que te digo. Jugábamos la misma posición. Carlos jugaba 4. Yo 4. Jaime 4. Y a veces 5. Y Soterio también 4. Y Carlos Martínez jugaba 3. Y a veces le ponían falso 4. Y mira como ustedes se llamaban. Todos. Entonces ahí recojo lo que tú me dijiste. Lo de los chistes de bollón. Lo de la química en la guagua. Sí. Yo creo que esa fue la clave. Sí. Más allá de la calidad per se que hay que tener. Sí. Pero es que ustedes se apoyaban. O sea. Había mejores grupos. Que ustedes. Pero quizá no había un mejor equipo. No. Que son cosas diferentes. Bueno. Fíjate Marega que se quedó en la historia. El único equipo invisto que ganó. O sea. Sí. Eso se quedó para la historia. Tú hoy estás recordando un momento. Que yo sé que todos los miembros de ese equipo hoy. Cuando vean esta entrevista. Yo pienso. Yo creo que muchos de ellos se les va a salir una lagrimita. Porque ese día fue grande para nosotros. Sí. Y para República Dominicana también. Que eso es uno de los. Porque ustedes. Y no se habla mucho de ese oro. No. Se habla más. Te lo digo. Y tengo que ser sincero. Porque no me gusta vender sueños. Yo caí en cuenta. Oye bien. Caí en cuenta. No de qué sucedió. Caí en cuenta de la grandeza. Cuando trae a Soterio. Wow. Te lo juro. Y cuando él. Yo. Pero es verdad. Porque a veces tú ves. Cosas. Yo estaba muy muy pequeño. Yo tenía 10 años. O sea. Yo lo veo hoy. Y yo sé contextualizar. Pero con 10 años. Yo estoy viendo que Dominicana ganó. Pero 26 años después. Wow. Yo digo. ¿Qué fue lo que yo vi brother? Y aquí se habla mucho de la medalla del 77. Excelente. Pero esa también fue grande. Esa fue. Esa fue muy valiosa para nosotros. Y para el país entero. Yo pienso que se debería de hablar un poquito más a los. En la escuela. A los jóvenes. Porque no es para vanagloria. Y que no. Que fula no. Cultura. Nosotros somos un país. Y nuestra selección. Son nuestros guerreros. Son los que mandamos a la guerra. Y cuando ganan una batalla. Ya ganó el país. Sabe. Ganamos todo. No ganaron 12 hombres. Ganó el país entero. Fíjate lo que dice ahí. Dominicana. Ya. Eso. Te digo esto. ¿Cuál fue tu momento más amargo en la selección? Lo que me explica esto ahorita. Sobre Tito Jorfa. No. 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 Al contrario. Yo amo a Tito. Tito y yo somos hermanos. No. Pero no por él. Sino por lo que se tejió alrededor. Sí. Pero no fue él. Fueron. Los fanáticos. Ajá. Fanáticos. Pero no eran todos. Era un grupito como de 3 o 4. Pero ¿Cuál fue tu momento más amargo en la selección? Si hubo. Mi momento más amargo. Te voy a contar. Algo. Que yo tenía que tener esa medalla también. 2004. 2004. ¿Eso fueron los del centro básquet? Aquí. Que ganaron. Que los famosos tiros libres de Jack Michael. Para eso. Yo estaba jugando en España. Y yo vengo. Y yo siempre me iba para la Romana. Y hicieron la invitación a la selección. A todo el mundo. Pero nadie me llamó. O sea. Nadie me llamó. Yo todavía estaba. Yo estaba ready. Nadie me llamó. Y yo no fui a la práctica. Porque nadie me escribió una carta. Bueno. Yo. Tenía. A Andy William. Que era. Romana. Sí. Y Andy. Que hizo ese equipo. Sí. Hizo ese equipo. Andy. Y me dijo. Vente para acá. Y así tuve el juego. Y yo estaba bien. Me voy para allá. Y me quedé con él. Y con Carlos Martínez. Con Gorocho. De allá. De San Cristóbal. De Yaguate. Y me quedé con ellos. Ahí para ellos. Y a veces a final. Contra Puerto Rico. Bro. Y de repente viene Boyón. Cuando yo voy entrando. Y me dice. No sé. Tú sabes la vez. Sé que te he llamado. Porque Ángel Pichardo. Le dio una varicela. Y lo tuvieron que dejar fuera del equipo. Y todo el mundo trató de ubicarme. Cuando eso no había celulares así. Ni que así. Era el que se abría del Tartac. El Tartac. Que se abría y ya. Entonces. Ellos trataron de ubicarme. Y yo nunca lo supe. Cuando ellos ganaron esa medalla de oro. Eso para mí fue uno de los momentos más tristes. Para mí. Al contrario. Mira. Fue a Green Dulce. Porque me sentí. Bueno. Yo jangué con ellos. Yo me fui. Otro también de ustedes. De Reggie Charles. Reggie Charles estaba en ese equipo también. Yo jangué con ellos. Yo me fui para Lina. Y ahí hicimos una fiesta. Y después nos fuimos toditos en caravana. En motores. Se acabó el mundo. Yo le di como 200 abrazos a Yamaico. Yamaico siempre para mí. Va a estar admirado. Porque yo siempre vi a Yamaico. Como yo me veía en un futuro. Tú sabes. Como yo. Wow. Todo lo logró de Yamaico. Yo me reflejo en él. No envidia mala. Sino una envidia sana. Yo. Yo. Yo aprecio mucho lo que es Yamaico. Como jugador. Y. Y bueno. Gocé mucho. Pero me sentí triste. Porque dije. Wow. Yo pude ser parte. Yo pude estar ahí. Por una llamada. Por esto. ¿Por qué no me llamaron? La tecnología te jugó. Sí. Fue. Fue fuerte. Y Boyon fue que. Y bueno. Y después Magita me dijo. ¿Dónde tú estabas Moisés? Tú sabes las veces que te llamamos. Y que esto. Y yo. Pero es que yo. Sí. Porque Boyon era el dirigente. Sí. Boyon era el dirigente. Claro. Boyon. En el palacio. Boyon. Él se va a acordar y se va a reír. Vendían unos vasos de vino. Y Boyon siempre me decía. Moisés. Si tú me vas a dar algo. Traeme unos vasos de vino. El grandote. Que están allá. Él sabe. Y cuando me dice. ¿Y qué? Me dice. Me dijo. Después del juego que ganaron. Y me dijo. Guau. Moisés. Tú te podías beber el vaso de vino hoy conmigo. El vaso de vino era la medalla de oro. Claro. Y yo me puse a llorar. Pero dije. Bueno. Yo estoy contento. Pero esa medalla. Yo. 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 Pude haber estado ahí. Pero no estoy. No quiero que se crea una controversia. No. Me alegro. No. Pero. Feliz. Porque cada vez que gana Dominicana. Ganamos todo. Pero tú pudiste. Pero yo pude estar ahí. Por eso tú ibas a estar ahí. Sí. Si la llamada entraba. Te iba a estar ahí. Ellos saben. Marega mira. Yo te estoy hablando toda la verdad. Aquí no hay nada que yo te haya dicho fuera de lugar. Todo está correcto. Debió estar. No sé si una pregunta indiscreta. Pero. Como tú eres jugador. Quizás tú tienes una visión distinta a nosotros. Los que somos comunicadores. Y no jugador. Tú fuiste un jugador de alto nivel. Y en muchos países. Gracias. Debió Ricky Oliver estar por encima de Kikiemann en esa selección. Tú me quieres buscar un lío. No. Una pregunta. Si tú. Si no. Tú me dices no. Yo no quiero. Si tenía que estar. Venga acá. No. Kikima por encima de él. Lo que pasa con Kikima. No he encontrado una sola gente que me diga. Bueno. Boyón. Niño. Boyón. Por la verdad. Párate. Tú al que me sigue. A tú al que yo le hago esa pregunta. ¿Qué me dice? Bueno. Que tenía que estar Kikima. Tenía que estar. Pero. Kikima. Mi hermano. Que lo amo con. Con el corazón. Mío. Mío. Y después. Vamos a hablar del otro tema que él. Pero. Kikima. Mi hermano. Claro que tenía que estar. Kikima era un fenómeno. O sea. Una cosa. Kikima era un fenómeno. 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 O sea. De la forma que él jugaba el balonceto. Él paraba a los fanáticos. Con el contrario. Contrario. Y a lo de él. Bueno. Kikima ha sido de los pocos baloncetistas que ha sido MVP en dos posiciones diferentes. Fue MVP como playmaker. Luego sucedió lo que sucedió. Regresa y es MVP como shooting guard. Que uno lo dice. Y la gente cree. Ah bueno. No. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno. Voy yo en el medio. Kikima también. Pero tenía que hacerte esa pregunta porque tú estabas ahí. Yo estoy ready. Yo lo que tú me digas yo te lo contesto. Sin ofender. Kikima. El primer. Déjame ver cómo yo acomodo esto. Del 2000 para acá. Ya. Ya le puse un parámetro. El primer gran influencer del balonceto. Del 2000 para acá. Para no meter al grillo. Que también fue un fenómeno. Ebaristo. Hugo Cabrano. Del 2000 para acá. Sin redes. Sin Instagram. No había nada de eso. No. No. Ese tipo era Alan Iverson. El de nosotros. Yo tenía anécdota. Por ejemplo. De que nosotros salíamos a tomar el trago social aquel. Y tú iba por un lado y decías. Oye. Ustedes son más que bolitas. Yo sí. Oye. Por ahí anda Kikima. O sea. Kikima era un fenómeno tan grande. Tan grande. Que la gente en la calle lo paraba para hacerse foto. Sin duda. Él tenía un arrastre muy fuerte. Sí. De los tipos más carismáticos. Que ahora uno ve eso mucho con Omar Silverio. Con Yasser Pérez. Con el mismo Víctor Liss. Sí. Antes no era Redia. Antes tú tenías que irlo a ver. Si no. Tú no lo ibas a ver. O irlo a ver en San Cristóbal. O irlo a ver en la Lidova. Tú llegaste a jugar Lidova. Sí. Jugué con Cañero. En la Lidova. Cuando estaba en las Panteras. Sí. En el 2005. Y jugamos también con el equipo campeón de San Cristóbal. Jugamos en contra de ellos. Yo jugué poco. Porque me fui para España. Yo jugué algunos ocho juegos. Y ya me. ¿De qué temporada? Cinco, seis, siete, ocho. Creo que fue la. ¿Cuándo fue el año que estaba Pantera? No. La primera. El año que ganó. Sí. Eso fue la primera. No. Porque en el 2005 ganaron los Reales. Sí. Antes de Lidova. Acuérdate que estaba la. La Conada. Sí. Estaban los Mechs de Mauricio. Eso mismo. No, yo jugué Lidova, sí. Pero jugué ocho partidos con Cañero. Y me fui a España porque tenía un contrato allá. Espérate, antes que se me olvide. ¿Tú fuiste campeón con Villafrancisco? Sí. O sea, tú fuiste parte del primer campeonato de Villafrancisco en el Superior. Sí. ¿Y tú eras quinteto al principio? No, yo siempre fui quinteto. Te voy a contar lo que pasó. ¿Y por qué? Ok, cuéntame. Bueno. Yo tenía un contrato en España. Y yo tenía que ir allá a España a firmar el contrato para que me hagan las pruebas físicas. Me sacaron. Humildo. Sí. Entonces, cuando me voy, que vuelvo, ya ahí, ya, tú sabes. Bueno, ese año fue un año eso para tu compatriota Wilkin. Wilkin Tejeda. El obrero que venía. Él venía. Él era el backup mío. Tú sabes. Tipo muy inteligente. Y jugábamos, y vivíamos juntos en el mismo hotel. Qué bueno. Muy humilde. O sea, una humildad terrible. También eso fue una química buena en Villafrancisco. Hicimos una buena química con los Aibar. Y Tony Dilla era el coach. Y los Aibar, que eran los que tenían el equipo, estaban los, el profesor Aibar, ellos eran los que estaban manejando y estaban también. Eso fue una química terrible. Y pasó algo. Óyeme, la verdad es que a veces uno no sabe lo que ve. Dice que Mike de Antony. Mentira. Tony Dizla. Tony Dizla agarró y juntó en un momento, ya en la final, en el mismo quinteto, Eric Gómez, Tovan Troy y a Ocari Lenderbos. Sí. Los tres jugaban a la misma posición. Los tres point guard. Y lo juntó a los tres. Sí. Aprovechó la estatura de Edo Kari, que después de hacer un falso tres. Sí. Y la versatilidad de Otto y de Eric Gómez. Bueno, Marga, tú tienes mucho conocimiento del juego. Pero, te digo, mira, yo me engrifo. Mike de Antony hizo eso en el 2006 con Phoenix. No, Tony Dizla lo hizo en el 2002. Entonces puso el Isma como el centro, por un centro que te ponía. Mira, yo estaba en grifo. Un centro que te ponía la pelota y la metía de tres. Tú sabes lo que él hizo en ese tiempo, en aquel tiempo. Tú sabes el famoso five out, que se está haciendo ahora. Five out, cinco abiertos. Tú sabes lo que él hacía con el Isma. El Isma también jugaba un pick and pop. Exacto. Y tenía todo el mundo afuera. ¿Quién podía defender eso? Toma, eso era imposible. Él sacaba a todo el mundo afuera. Nadie podía. Es más, nadie lo pudo descifrar. ¿Por qué? Y cómo tú, y cómo tú, Ocari siempre bajaba la bola. Entonces, si tú haces un scouting report. Ocari, el scouting report de Ocari, este, este, este. El scouting report de Eric Gómez, no. Tú lo tienes los tres al mismo tiempo. Y Ocari en un win, que era el tres. Es malero, sí. Y a veces la traía a Otto, a veces la traía a Eric, a veces la traía a él. Fue, y el Isma. A veces la cruzaba el Isma. Por eso te digo que tú tienes mucho conocimiento. Porque eso no lo, eso no lo ve mucha gente. El knowledge de gente. El Isma estaba en el, en el, en el, en el, en la copa. Y cuando ellos abrían el juego, el Isma salía afuera. Y ahí distribuía. O sea, y el grande, no, no, no encontraba que así. Venía el Isma triple. Entonces, hay quien le sacó mucho provecho. No que necesitaba eso. Que era un tipo que la clavaba como sea. Y en ese sistema la clavaba más. Ocani hizo un añazo. Yo pienso que ese fue el mejor año de Ocani. Es lo que te digo. No es que lo necesitaba. Ojo. Ojo grande. Pero como tú eres muy bueno. Y tienes ese tipo de sistema. ¿Tu calidad qué es lo que hace? Sí, 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 sí. Ocani hizo un tremendo año. Y fue, la motivación de ese año fue como, como el underdog. Nosotros lo llamamos como el underdog. Todo el mundo. Y le gustando. Sí. Y Ocani y todo esto. Fue una motivación. Todo el mundo estaba motivado. Estaba fanate en ese equipo también. Sí, estaba, estaba, estaba mi hermano. Me dicen que era un maco. Me dicen que era un maco, fanate. Yo no, yo no puedo decir eso porque es mi hermano. Relajado. Lo aprecio mucho. Pero sí hizo mucha química él. Y nosotros, por ejemplo, nos íbamos juntos para todos lados. Nosotros andamos para todos lados. Nosotros andamos el equipo entero para todos lados. Y qué villano de verdad. Sí. Todavía, todavía. Eso es, eso es chanza. Todavía, todavía. Tú lo ves bregando con los caballeros, con esto. Es un tipo que el que es de Villafrancista, te lo digo fuera de coro, se tiene que sentir orgulloso de él. Sí, ¿por qué? Porque a poca gente, oye bien, a poca, lo que es ese José Pérez, a poca gente le duele más a eso, que a fanate. A poca, para no decir que el que es más le duele y no buscamos un niño. Wow, wow. A fanate. Tú lo puedes decir porque es la verdad. Tipo vive Villafrancista y eso es como una religión para él. Real. Porque a mí me ha tocado verlo. Real. 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 Él se merecía ese campeonato también ahí. Sí. Yo relajo. Pero en los equipos, tú ahorita no puedes ser Batman. No. Tú necesitas un bloqueo para que el que la mete, la mete y gane en el campeonato. Él en tiempo clave lo metían y siempre daba una buena falta. Siempre ha sido una buena ayuda defensiva. Cogía un rebote y la pasaba. Claro, claro. Tony tenía todas sus piezas bien puestas ahí. Genio, Tony. Sí, sí. Nunca se la dieron en su justa dimensión. Nunca. Lo que te digo, y tú me vas a decir que no, pero el profeta en su tierra aquí hay pocos. Wow, brother. Nunca se la dieron en su justa dimensión a Tony Diesel. Eso es parte de la alma, brother. Eso es parte. Porque él tenía, digo, él sí estaba claro lo que estaba haciendo. Él sí. Porque tú te vas a hablar de lo que se juega hoy en el NBA. Sí. Sí. Se lo puede decir a boca llena. Se jugó con Tony Dylan en el 2002. Es lo mismo, Tony. El Isma 6-10, 6-9. ¿Un centro? Él tiraba de 3 y él hizo un 5-out. En ese tiempo. Nadie pudo descifrar un 5-out. En ese tiempo. 5 abiertos. Todo el mundo en un win, pase y corto. ¿Tú pudieras tirar de 3? Mira, no. Nadie. Aunque la metiera. Nadie. Me sacaban. Yo podía meter un triple y me decían para afuera. Para afuera. Y ese tiro, porque no tenían el conocimiento. Y estábamos crudos en ese. El baloncesto ya, mira. Yo estaba hablando el otro día con un coach y le digo, ya el baloncesto cambió. Ya un grande, coge un rebote y sale él con ella. Y no pasa nada. Ya, mira. Yo que estoy en Estados Unidos, hay 3 de 7 pies. De 6-11 y 6-10. 3 que juegan 3. Hay poingal de 6-9 y 6-8. Yo le hice una entrevista a Cris Duarte. Y cuando se acabó la entrevista fuera de récord, hablando. Esto lo puedo decir porque es algo normal. Le digo, pero ven acá, papá. Yo era alto y me querían poner a jugar. Y que sea dentro. Mentira. Yo soy gal. Y tremendo. Pero es una decisión. Sí, una decisión. Porque tú que tienes 6-5, 6-6, es centro. No, no, no. Yo soy gal. Yo, por ejemplo, en mis equipos, no me llevo a esa parte. Para mí todo el mundo tiene el talento y la habilidad de hacer lo que quieran. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de la forma correcta. Yo soy un visionario. Yo, mis jugadores, el grande puede coger rebote y llama a la jugada tú. Y todo el mundo abierto y pasa y cortamos ya. Ok, todo el mundo. Si tú sales, incluso yo con los jugadores altos míos tiro mil y dos mil tiros de tres. Todos. Vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar. Vamos a tirar. Porque eso me da más a mí. O sea, el que critique ese juego hoy en día no entiende. Al contrario, ahora se la pusieron en China. Antes el grande estaba posteado nada más. Ahora un grande puede... Mira, Jockey. Es más difícil defender a Jockey. Pero, ¿quién defiende a Jockey? Jockey tiene 7 pies. La gente como que no cae en cuernos. Es más difícil porque tú tienes que defenderme espacio. Tan lógico como eso. Pero, ¿cómo? A ver, tú sacas un centro para afuera. Ya ahí tú estás sacando el otro grande de ahí. Empezando por ahí. Sin meter la pelota. Y vienen B o Jockey. Reciben la bola. Ya el grande no está dentro. Exacto. ¡Pum! Un backdoor. ¡Pum! Donqueo. No está dentro. Te lo saco. Y cuidado si el grande no le pone la mano que son tres. Y peor, si cerraste correctamente la pintura, ¿quiénes quedan solos? Los Gares. Wings en la esquina. Y tú ahora mismo tiras parado a un tipo solo. Eso equivale casi a una bandeja. En este tiempo. O sea, es complicado. Marga, tú estás muy duro. No, pero es verdad que es complicado. Tú estás muy duro. Porque yo que estoy en Estados Unidos, dejar un triple abierto a nivel de high school son tres. Sí, son tres. Si los chamacitos tiran mil y dos mil tiros de tres. Sí. Y ese tiro le esperan. Exacto. Porque ese es su tiro. Sí. Y está diseñado para eso. Y la sacan. Yo tengo un ejercicio de 30, 40 pases. ¿Qué es eso? Entro, la saco. Seguimos. 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 Triple. 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 Y ahí es donde tú encuentras el knowledge del juego. Y entiende el juego. Bueno, no, pero no te haga así. Espérate. Hazte un ching así. ¿Qué es lo que dice ahí? Moses Academy. ¿Y qué es lo que dice aquí? También Moses Academy. Vamos a hablar de eso. Que para mí eso es lo más importante de la entrevista. Porque, claro, porque el conocimiento es que es así. Es que la vida es eso. A ti te dieron conocimiento. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Gracias. Dándolo para lado. Gracias a Dios. Háblame de eso. Que para mí es importantísimo. Bueno, ¿te hablo de cómo empezó la academia o te hablo del high school también? No, primero de lo que tú estás haciendo ahora. Que para, o sea. A mí siempre me gusta decir la fecha. Me dicen, es un error. Yo lo digo. Hoy es 28 de junio. ¿Tú viniste a República Dominicana algo? Sí. Hoy tú me estás viendo con este flow. Yo acabo de salir de una clínica de baloncesto donde vengo a reclutar y a llevarme. Ya me he llevado 14 muchachitos de Santo Domingo y tengo 6 en college. 6 en NCAA y tengo varios en junior college. De todos. De todo. El 100% de todo lo que me he llevado están todos en college. Todos. Y el niño que te está viendo, ¿qué edad? ¿Es abierto? Sí, yo, yo, si tienen talento, 14, 15. Y yo me llevé uno con 14. Diego Cruz, que es de San Francisco de Macorís. También me lleva el hijo de David Díaz con 15. Y ya se graduaron y están en college los dos, ¿sabes? A mí me gusta llevármelo también temprano porque así hacen el ciclo de high school y entienden el idioma. En Estados Unidos, para tú irte para NCAA y para el NCAA, ellos exigen que tú mínimo tengas dos años de high school o tres. Para ellos considerar que ya tú tienes la capacidad de estar en un college. Porque vamos a hablar del nivel, no vamos a hablar del nivel de juego, vamos a hablar del nivel académico. Si tú no tienes crédito suficiente, no llega al juego. Yo he tenido jugadores que he tenido que ponerle tres tutores, cuatro tutores. Estamos flojos en esto. Estoy flojo en inglés, ¿verdad? Estoy flojo en inglés uno a uno. Y ahí, ven, ok, dos contigo, dos esto, dos esto. El mismo Hansel, nosotros tuvimos que ponerle dos tutores para que él aprenda. Y él entendió la magnitud porque decía, bueno Hansel, si tú quieres jugar en NCAA, tú tienes que subir tu GPA y todo eso, si no, tú no vas a poder jugar. Entonces, él me decía, ¿cuál es la forma? Me decía yo, matándote con esas dos, que son las dos profesoras que te van a ayudar. Y esas no hablaban en español nada. O sea, él tenía que aprender obligados. O hablas o hablas. Él tenía que aprender obligados. Cuando tú dices Hansel, tú te estás refiriendo a Hansel Emanuel. Claro, claro, claro. Uno de los muchachos que me cambió la vida como coach. ¿Por qué? Wow. Amareja no me va a hacer llorar. No, está bien. Yo tengo mucho que no lloro. No, pues no llores, está bien. Ya mi corazón tan poco maduro. Pero, y mira, que tengo mucho que no hablo con él, pero siempre lo sigo, siempre. Hansel, para mí, es un muchachito que yo lo amo. Yo lo quiero mucho. Sin él, sabe, yo le tengo un amor y un cariño porque lo que ese muchachito hizo en Estados Unidos fue una cosa apoteósica. Fue algo increíble. Yo nunca en mi vida voy a tener otra vivencia de lo que nosotros vivimos ese año con ese muchacho. De contarte que nosotros llegamos al aeropuerto y nos tenía muchas veces que cortar la policía hasta el avión por él. Sí. Todos los gringos. Pero Hansel se hizo un fenómeno en Estados Unidos. Ah, bueno, en la pandemia. Sí, sin precedentes. Sí, sí. Y después para nosotros llegar al avión, oye, tenemos que, hay que hacer algo. Y después ya fue, allí en Chicago fue una cosa, fue apoteósico lo que vivíamos. Nosotros no podíamos ni salir. Hansel no podía ni salir del hotel. Había niños esperándola afuera. A las dos y tres de la mañana, así con un frío. Wow. Sí, sí, fue bonito. Y ese equipo de Life Christian Academy, donde yo fui el coach de High School, antes de la academia, y yo, no me la quiero echar, eh. Cuidado. Si se puede demostrar, no es arroga. Yo soy el único coach en la historia del torneo City of Pumps, que después tú lo buscas. Es uno de los mejores torneos de Estados Unidos. Ahí jugaron ese año contra nosotros nueve NBA. Y luego te lo voy a escribir todos, y tú lo vas a ver en los videos. Nosotros ganamos ese invito ahí. Hansel se llevó la competencia de Don Keo, y yo me llevé el coach del año. El único dominicano en la historia de ese torneo. Estoy hablando con los gris. El torneo tiene 25 años. Nosotros jugamos contra Monverde, que estaba Tybee Whitehead, que ahora está en la NBA, está en el New Jersey Knicks. También jugamos contra este muchacho que tiene como alopecia, que está en Boston Celtics. Señor, ¿se acuerda lo que tú dices? Sí. Yo me voy a acordar ahora. Sí. Yo sé cuál es. Y también jugamos contra Devante George, que está. Jugamos contra Mickey Williams, donde uno de mis jugadores, Ángel Montaño, metió 51 puntos. Que ese es otro también. Sí, muy duro, muy duro, muy duro. Bueno, yo no tengo cómo describirlo. Tengo cinco campeonatos con Life Christian. Dos del Estado y un nacional. Y bueno. Pero eso no se cacaré en este país. Ahora, dale una pescosa a Gori para que te vea. Yo, 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 wow. Qué barbaridad. Marejo, yo te agradezco, porque realmente. Qué barbaridad. Y es real. Tú lo puedes googlear, tú lo puedes buscar. Aquí nosotros no estamos hablando. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, que Gori, que está aquí, lo sabe. Yo voy a un mall, a un mall, a comprar cualquier cosa. Y los morenos una vez dicen, hey, tú eres fulano. Mira, nos podemos hacer una foto contigo. Te lo creo. Y muchas veces aquí mismo, en mi propio país, yo paso a estar desapercibido. Nadie sabe quién soy yo. El contudiado. Bienvenido a la Dominican Republic, bro. Pero, pero, pero agradecido. No tengo ningún, al contrario, yo amo mi tierra. Bueno, te lo estoy demostrando. Allá en Estados Unidos, yo fui que le abrí la puerta al balonceto dominicano. En el área de la Florida. Hubieron muchos propulsores. El mismo Hugo Cabrera. Mucho Torbay, que se llevaron muchos jugadores para allá. Pero lo que hizo Life Christian Academy, Hansel, Breyling García, Ángel Monta, fue muy grande. Entonces, eso le abrió la puerta a muchos más muchachos. Porque te estoy diciendo que hay coaches que me escriben. Oye, yo quiero viajar para allá. ¿Y dónde tú conseguiste a esos muchachos? Porque ellos no entienden. Yo tuve la visión y tuve la gracia. A Hansel yo me lo llevé. Y lo voy a decir. Hansel no tuvo de que ayuda. Sí, de que todo el mundo se lo quería llevar. Todo lo contrario. A ellos lo veían con su discapacidad. Y a mí me decían, loco. Me decían, ¿y este? Tú estás loco. Yo hice una reunión en la escuela para decirle al pastor de la escuela. Pues ya yo tengo varios campeonatos. Eso es lo que Moisés dice. Eso es. Mira, yo voy a tener un muchacho que le falta un brazo. Ellos todos se miraron. Así, en un foro. En una reunión. Porque allá he organizado. Moisés, te respetamos por lo que tú no estás diciendo. Y qué, lo que, cómo así. Entonces me dice el pastor. Ah, mira. Para nosotros hacer una obra de arte. O para, no. Una obra de arte. Para nosotros. Una obra de caridad. Una obra de caridad. Sí. Porque nosotros somos una escuela. Muy bien. Moisés, te apoyamos. Y yo le dije, no, 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 no. Ustedes no están entendiendo. Cuando ese chamaco llegue aquí, él le va a cambiar la vida y la cara de toda la escuela. Wow. Y eso mismo fue lo que pasó. Hicimos el proceso. Lo que te contó Kikima, que vi en la entrevista, fue verdad. Para la pandemia estaba cerrado la embajada. La abrieron por 10 días. Y Kikima fue. Y le entraron por un cuarto. La misma señora que le entró para el cuarto. Lloró y le dijo, yo no sé lo que tú vas a hacer en mi país. Pero lo que tú vas a hacer es enorme y grande. Y toma, toma tu pasaporte y llévatelo ahí mismo. Los pasaportes normalmente te dan un par de días. Llévatelo. Y vete. Y Hansel al otro día llegó allá. Y ya tú sabes, eso fue un boom de una vez. Y fíjate cómo sale tu nombre ahí de nuevo. Sí. Y yo creo que eso tú nunca lo habías dicho público. No, nunca aquí. Me entrevistó Tony de Andrade. También me entrevistó Primer Impacto. Me han entrevistado muchas entrevistas en Estados Unidos, en inglés. Y ojo, yo quiero aclarar algo aquí también, Marega. Yo nunca busqué esa fama. ¿Y lo trabajo tú? Yo no tengo nada de ningún jugador mío. O sea, yo nunca le quité dinero a ninguno. Nunca nada. Yo lo hice de corazón. Que muchos de los muchachos me dicen, Moisés, tú eres como demasiado bueno. Tú deberías de hacer esto. Y yo, no. No, porque es que yo no estoy trabajando para el hombre. Yo estoy trabajando para el de arriba. Que fue el que me puso ahí, Marega. Yo te he contado tantas cosas. Y tú me vienes y tú dices, wow, Moisés. Yo no sabía tantas cosas tuyas. Y mira, tú sabes, y yo ando normal como cualquier ser humano. Totalmente. Y fíjate que después del jugador, y ahora como entrenador, mira todas las cosas que también hemos estado haciendo. Sí, entonces me lleva. Ah, pero primero, rápido. Oye, Moisés, qué cuerda. Me quedan 12 minutos, pero te voy a exprimir estos 12 minutos. Primero, Manuel Reyes, de San Cristobal, de Pueblo Nuevo, de Madre Vieja. 14 años. Creo que tengo talento. Estoy viendo la entrevista. ¿Qué debo hacer para contactarme contigo? ¿Qué hago? Wow, a mí me pueden seguir en mis redes. Yo siempre le contesto a todos los muchachos. Sí, las redes. Moisés. Vamos a poner ahí. Moisés. ¿Dónde es cuál? Michael23. Arroba en Instagram. El Instagram mío es donde más me pueden seguir. Me escriben por ahí, y yo siempre les respondo a casi todos. Hay que ser contados. Sí, y luego yo les doy mi WhatsApp, y siempre les pido que me manden videos para ver los videos. No tienen que pagarme. Yo no soy una fundación. Ni que denme en 5 mil, para qué sé yo quién. No estamos tirando fuetazos. Pero no, yo lo que quiero es ayudar. Vamos a un día que yo voy a morir. Pero no, tú vas a morir el cuerpo tuyo. Escúchame. Y tú, hablamos de legacy, ¿verdad? Y de legado. Eso es lo que yo me voy a llevar. Pero hoy yo estaba en una clínica, y los muchachitos se me acercaban. Y me miraban como, como, con esperanza. Como, wow, Moisés. Tú sabes, eso es lo que yo me llevo. Sin duda. Entonces, muchos de los muchachos saben cómo contactarme. Yo quisiera llevarme el país entero. Yo quisiera coger 6, 7 aviones y llenarlo y vámonos. Y tú para allí, tú para aquí, tú para acá. ¿Y cómo tú consigues esos recursos, entonces, Moisés? Mira. Me imagino que hay una logística. No hay recursos. Yo abrí mi casa. Por ejemplo, el primer año que me llevé a Montaz, Montaz vivió conmigo 3 años. Ah, Montaz. Sí. ¿Él es familia de los Montaz? Sí, él es sobrino de Alés. Ay, pero ese fue el que me dijo mi pana JP. Sí, Juan Pablo. Juan Pablo. Sí, una bestia. Segundo máximo notador de toda la Florida. Sí, sí, sí. Y metió 4,000 puntos en high school. Hoy. En 3 años. Wow. Él vivió conmigo 3 años. Breyling vivió conmigo 2 años. Hansel, por ejemplo, nosotros siempre lo llamamos. Su mamá se fue para allá. El papá, Kikima, fue para allá y vivieron con él. Pero yo primero di el paso porque la escuela no tenía los recursos. Entonces yo hablé con mi esposa, la convencí y era todo de acotillas récord. Tú sabes. Pero luego, yo siempre soy de lo que piensa Marega, que nosotros tenemos que sembrar para después cosechar. Sembrar bueno y buen fruto. Sí, sobre todo esos muchachos hoy en día me agradecen mucho. Yo quisiera, por ejemplo, darle la gracia a todo en público, a todos. Porque yo digo, tírense y se tiran. O sea, me miran a los ojos siempre y saben que tienen un tipo que siempre le va de aliento. Yo soy un motivador nato. O sea, el que se pega del lado mío tiene que obligar. Sí, y lo entrenamiento fuerte, duro. Pero entrenamos porque yo soy un dominicano en Estados Unidos y nosotros llegamos a ese país donde tú sabes que es la meca del Banoceto. Nosotros tenemos que trabajar más que ellos para nosotros. El doble o el triple. Totalmente. Ven acá. Nada más esta pregunta es complicada. Un tipo con tanto talento. Con ese background, con esos antecedentes positivos. ¿Cómo que tú no estás locañero? No, porque yo te vi el año pasado. 2023, ¿no? Sí. Y no te veo este año. Y como que yo no leí nada, nada. Como que no está ahí ya. ¿No entendí? No entendí. Yo no quiero crear una controversia con eso, Mare. Yo hasta ahora te he respondido todo bien. Pero esa yo la voy a obviar. Te la voy a responder. Pero le voy a poner vaselina. La puedo obviar. No, la voy a poner vaselina. Yo, cuando vi el movimiento, yo este año, yo abrí mi propia escuela. Yo tengo mi propio high school ahora. Con mi esposa y una socia. Abrimos un high school entero. Desde quinto grado hasta doce. De nosotros. Se llama Baribola Christian Academy. Voy así, mero. Sí. ¿Sabes qué significa eso? Me está mareando. Dime por qué. Yo veo que tú sabes que está en la cosa un poquito. Y digo, y agarré y agarré y me adelanté. Yo soy un tigre de los minas. Yo me crié en los minas. Yo agarré y dije, y publiqué en mis redes sociales. Hey, este año no voy a poder estar por esto y por esto y por esto. Pero ya yo sabía que había algo. Entonces yo. ¿Y cuál era el algo? No sé. No sé. No sé. Mira, el año pasado a mí me tocó cochar dos partidos. Porque el coche tuvo que ir para Dubái. De esos dos partidos, yo gané uno. Y el que nosotros ganamos fue el que no clasificó, que fue contra Metro. Contra Metro. Y yo gané. Esa fue mi primera victoria en la LNB. Yo me acuerdo. Pero después hubo un partido que el coche no pudo llegar. Y nosotros teníamos una cuanta cabra loca en ese equipo. Que bueno, ahí teníamos. No voy a mencionar nombres. Cabras locas. Cabra. Que le pitaban técnica a todos los juegos. Habían dos. Ah, no, no. Yo lo menciono yo. Cornelio Hoxson. Lo menciono yo. Cornelio Hoxson. Por eso que hay que hablar. Ay, Dios mío. Déjame yo no decir. Lo que pasó lo cañero con ese señor. Con Hoxson en específico. Y había otro también. No, pero ese fue el mejor de todos. Ya está callado. Ahora soy yo el que le gusta va a salir. Ese llamaba a la... No voy a dar esos datos. Pero tú como coach, ve a un jugador que le piten una técnica por partido. Y que luego se pierda dos y tres partidos por acumulación de técnicas. Pero había... Esa multa. Y la multa. Pero había otros que también eran otras cabras. Y llegaban a la práctica. Se sentaban que no iban a practicar. Sí, porque jugaban bien pareja. Sí. Entonces, a mí me dejan esas papas calientes. Y después, no, que es muy seto. Pero yo clasifiqué el... Bueno, vamos a decirlo así. Nosotros clasificamos el... Que dio más cogerlo. Clasificamos. Pero era... Había una estructura de muy poca disciplina. Y yo... A mí me tocó animar. Yo era el animador. Yo era el que estaba ahí siempre. Pero yo no soy así. Yo realmente soy muy disciplinado. Y muy estricto. Si un jugador me llega a estar de una práctica, no va a practicar. Sea quien sea, o me votan. O sea, si un jugador piensa que me puede mangonear. O decir... O hablarme feo. No. Yo te voy a respetar y tú me respetas. Correcto. Yo pienso que la disciplina es lo que te lleva al éxito. Mariga. No quitarte y hacer las cosas bien siempre. Con disciplina. Respeto a todo el mundo. Te lleva a que nosotros también te respetan. Entonces, yo decidí. No, no, no. Aparte... Te quitaste tú. Sí, pero fue bueno porque ahí mismo abrimos nuestra escuela. Y ahora yo tengo un campamento de casi 600 muchachos. Ahora tú no tienes tiempo. No, ahora no tengo tiempo. Pero ese es el equipo de mis sueños. El equipo que yo amo. Yo amo mucho a los Minas. El equipo de los Minas y al Cañero. Y ojalá le vaya bien. No lo estoy diciendo de la DEMA. Lo estoy diciendo del corazón. Veo los juegos. El staff técnico que tienen. Me gusta mucho Ramón Ruiz. Tengo que traerlo. Por ahora se me complicó con la LNB. Ramón Ruiz va a ser un buen coach de este país. Sí, tiene mucha inteligencia. Sabe llevar el juego. Richie González. Sí, Richie es mi amigo. Richie González. Yo jugué en España. Yo jugué 11 años en España. Pero ACB. Yo jugué un año ACB. Y le oro. Y le plata. Y después Liga Eva. Sí, que esa es la primerita. Nosotros abrimos el campo al baloncesto español. Ángel Pichardo. Ay, sí. Sí, a Lessimontado. Al Santana y yo. Después de Chicho Civilo fuimos nosotros cuatro. Toma. Tú porque se me estaba quedando. Y ahí vino. No te merecemos en este país. Y ahí vino Andresito Félix. Eulibay. Sí, sí. Pero espérate. Ok, Andresito. Felicidades. Pero nosotros fuimos lo que nos... Eulibay. Todo lo que tú quieras. Pero usted de cuatro. Post Chicho Civilo. Sí, después de él. Fueron ustedes. Nosotros. Vamos a repetirlo al paso. Eduardo Santana. Sí. Ángel Pichardo. Sí. Ángel Pichardo. Ángel Pichardo y tú. Y yo, sí. De nuevo tú. Y yo fui el que estaba jugando a más nivel. Porque ellos fueron más jovencitos. Y yo fui el que dio una manera. Ustedes fueron como Cotonou. Sí, sí. Sí. No, no. Nosotros. Ellos fueron como Cotonou. Yo fui como refuerzo americano. Y me cuso. Claro. Yo fui como refuerzo americano. Porque yo venía de la selección. Y ellos entendían que yo estaba reedipado al paso. Pero yo me llego al Tau de Vitoria. Con un equipazo en ACB. Que el Tau de Vitoria es emblemático allá. Y entonces yo me fui a alfiliar. A un pueblo que se llama Mondragón. Ahí nosotros cogimos toda la pelada. Te voy a contar una rápida. Nosotros jugando en Zaragoza. En esos tiempos eran muy racistas en España. Ya ha cambiado. Y yo salgo a jugar un juego. Yo no sabía que era así. Y cuando salimos a calentar. ¿Sabes? El previo. Una grada entera. Tenían cáscara de guineo. Bueno. Así no. Sí. Y me la tiraron. Porque yo era fogoso. Y yo siempre. Tú sabes. Ah. Hoy todavía vamos a la vida imposible. Me bocearon mono. El partido entre. Y al final. ¿Tú sabes quién ganó el juego? Con un tapis. Tiraron. El point girl de nosotros entró. Falló. Tapis. Se acabó el juego. Y yo me paré a la grada. Así. Y después ellos terminaron todos aplaudiéndome. Después yo lloré mucho. Yo pasé lo de Jackie Robinson ese día. Yo vi la película de Jackie. Me acordé yo. Después yo lloré mucho. Me metí en el camerino yo solo. Y los muchachos todos me consolándome. Pero eso me motivó mucho. Nosotros pasamos muchas en España. Muchas. Y ahora ve a todos estos muchachos. Que lo que están haciendo ahí en España. Yo a veces ni me lo creo. Yo digo. Wow. Y me siento muy orgulloso. Del trabajo de Andresito. Del trabajo de Eulie. De Jan. Jan que cogió su pelita al principio allá en Canarias. Y ahora gracias a Dios está jugando muy bien. Yo aunque no hablemos mucho con ellos. Yo quiero darle la gracia a ellos. Porque realmente nos están representando a un buen nivel. En la segunda mejor liga del mundo. Es que es una vaina increíble. Porque es que eso no es normal lo que tú estás haciendo. Tú me has repetido. Ya yo lo he contado en mi mente cinco veces. Me mencionó una gente. Yo no hablo con él. Pero tal cosa. Y una gente. Tengo otra yo que no puedo. Pero tal cosa. O sea. Tú estás pendiente. De resaltar la cosa positiva. Y eso generalmente. En la sociedad que vivimos. Tú sabes que eso no es normal. No. Y yo. Te digo la verdad. Mira. Te quiero agradecer primero. Aprovechar el momento. Porque yo vengo siguiendo tu trabajo. Y. Yo le decía a alguien. Me preguntaba. ¿Cuál es la clave para tú poder traer a. Ángel Delgado. A Jan Montero. Y yo le decía. Lo que pasa es que yo le dije. El mismo amor. Ángel Delgado. Que a Lolo Regú. El mismo amor. A Jan Montero. Que a Duzame Corporal. Sí. El mismo amor. A Juan Marichal. Que a Mackey Brea. El mismo amor. A Manny Acta. Que a. El Kobe Vallejo. Sí. Sí. Lo conozco mi amigo. Porque cada persona. Tiene una historia distinta. ¿Tú sabes cuál ha sido una de mis mejores entrevistas? Raimel Santana. Wow. Y Raimel Santana es un tipo conocido. Pero no tan conocido en República Dominicana. Y de las mejores. Y Manuel Guzmán. Wow. Y quizás. Se la presentan a cualquiera. No. No se nos deja view. Es que yo no estoy buscando view. Para mí. Esta entrevista va a cambiar vidas. Y yo estoy totalmente convencido. Y yo te agradezco a ti. Te agradezco a ti. Wow. Porque tú diste un viaje. Tú vienes de una clínica. Tú estás. Tú estás creando algo bonito. Moisés. Y alguien te lo tiene que decir. Yo sé que tú lo sabes. Pero alguien te lo tiene que decir. Y. Y eso me llena. Brother. Me llena. Porque. Mira. Esto. Si buscas ser relevante. Antes que útil. Tú no eres necesario. Yo ahora le digo. A Axel Gori. Que está aquí. Vamos a una dinámica. Entra. Y quítame la gorra. Que yo te voy a estar trompado. Viral nos vamos. Eso es ser relevante ahora. No. Es tu utilidad. Porque hay chamaquitos. Que hoy tú le vas a salvar la vida. Y que hoy tú le vas a servir de esperanza. Y gracias. El que está agradecido soy yo contigo. No. Pero es verdad. Mira ese muchacho. Como. Como. Como anda contigo. Y como. Y como hablas de ti. Ese. Ese niño yo lo he recatado. A Axel Gori. Lo he recatado. Y tiene un talento increíble. Y no. Y no lo valoran. Pero. Pero. Su momento va a llegar. Claro que va a llegar. Él anda conmigo aquí. Y él entrena conmigo allá en Orlando. Y yo el otro día tuve una conversación con él. Donde los dos lloramos. Y eso nadie. Yo lo hago por él. Es un muchacho que me quiere mucho. Y yo a todos mis jugadores lo amo. Lo quiero. Y. Y trato siempre Marega de darle una palabra de aliento. De decirle. Que sí. Y que pueden. Que lo pueden hacer. Y yo te agradezco a ti. Marega. Yo te agradezco. De verdad. Tú eres un ser humano increíble para mí. Yo te tengo un tremendo respeto. Y tú. Y lo que tú haces. Y yo lo sigo. Y me lo disfruto. Y. 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 Y lo gozo. Pero un dominicano como tú. Resaltando lo que nosotros hemos hecho. Y a todo el mundo lo trata igual. No te estoy diciendo esto. Para. Para quedar bien contigo. Tú sabes que te lo estoy diciendo de corazón. Gracias por esta entrevista. Y. Y siempre tú te andas a la puerta abierta. En mi vida. En mi familia. Y para cualquier cosa siempre que tú necesites. No mi hermano. Eso es. Eso es. Porque esto es lo que me llena a mí. Fuera de coro. Fuera de relajo. Esto a mí me llena. Yo me. Yo me siento realizado. Cuando hago trabajo como esto. Tú has visto toda la entrevista. Sí. Y no en todas yo he dicho lo mismo. Todas. No. Tú entiendes. Tú la has visto toda. Y yo en todas yo no he dicho lo mismo. Porque. Cada cosa te va. Pero yo sé lo que tú estás haciendo. Y a mí me da mucho pique a veces que. ¿Qué te digo? O sea que. Que cualquier disparate como que sea más conocido. Que. Que cosas que cambien vidas. Y uno no se puede. Yo se lo digo mucho. Aquí le corre a mi pana. Digo. Uno no se puede rendir. Olvídate de los views. Que si es por eso. Uno no hace nada. Los views tienen a la gente enferma. Ahora. El view que yo quiero. ¿Tú sabes cuál es? Un chamaquito como. Como Gori. Como Manuel Reyes. San Grito. Que tiene 14 años. Que te vea. Que te escriba. Y que en 5 años tú me digas. Marega. ¿Viste dónde está Hansel Emanuel? Marega. ¿Viste por dónde va Ángel Montal? Está bien. No va que bolita. Pero lo formaste. Sí. Y tú fuiste un trampolín. Y eso es lo que uno busca. Y gracias. O sea. Todo esto te lo digo. Es a ti. Gracias. No te canses brother. Gracias. Que necesitamos más gente como tú. Necesitamos más gente como tú. Y no te canses. Y yo sé. Que tú no lo vas a decir. Pero hay muchísimas trabas. Muchísimas vainas. No te canses. No te canses porque. Tus palabras son motivadoras. Porque hay momentos que tú. Que tú te sientes down. Nosotros somos seres humanos. Y hay momentos que. Que tú has hecho tanta cosa por la gente. Y muchas veces tú piensas como que. Wow. No la estoy haciendo por él. O sea. No la estoy haciendo por mí. Es como dice. Yo estoy haciéndola por mí. Yo necesito. Que el día que yo. Y aunque suene un poco dramático. El día que yo muera. Marega. Yo necesito que muchos de esos jóvenes. Me recuerden como una persona. Hay que tratar de ayudarlo a él. Millonario. Y a mano pelada. Porque hay que decirlo. Pero no te pregunto ahorita. El tema del dinero. No. Yo no soy millonario. No tengo un dinero así. Del dinero que yo gano. Pero que eres rico. Del dinero que yo me ganaba en la escuela. Que era poco. Yo lo invertía siempre en los muchachos. Tú sabes. Los muchachos míos. Siempre estuvieron bien. Vivían en mi casa. Eran unos más. No íbamos a restaurar. A comer. Y comían igual que mi niño. Como debe de ser. Y tú crees que. Está bien. Tú ayudabas a 600. Es uno solo que tiene que salir bueno. Olvídate de eso. Es uno solo. Es uno solo y ya. Y tú no lo haces por eso. Ahora que tú me dices que tú lo haces por ti. Yo leí una frase que se me olvidó. Pero déjame ver como yo la recuerdo. Que dice. Te perdono. ¿Cómo es la vaina? Como. Te perdono porque te quiero. Pero te alejo de mi vida porque me quiero. Wow. Es una cosa así. Como cuando alguien te hace algo. Es profunda. Te perdono porque te quiero. Sí, sí. Ahora. Te alejo de mi vida también porque me quiero. Y lo vamos a dejar ahí. Que eso se aplica para muchísimas cosas. Brother. Gracias. Yo creo que ha sido una entrevista completa. Me la he gozado muchísimo. Y yo sé. Tú verás. Que la gente. Es un vivo que necesitamos un solo. Hay que cambiar una vida. Y ya. Es una sola. Así que. Las pantallas de Telefuturo Deporte. De Marega Presenta. Son tuyas para un mensaje final. Para esos jóvenes que están buscando un sueño. Y esta última palabra que hemos dicho. Te la aplico mucho a ti Axel. Tú sabes por qué te lo digo. No te quite brother. No te quite. Dale. Wow. La voy a hacer sin llorar. Bueno. A todos los jóvenes del mundo entero. No solamente dominicanos. Del mundo entero. Porque yo también me he llevado a un muchacho de Panamá. De Venezuela. Colombiano. Yo estoy aquí. Y en lo que yo pueda ayudar. Sin vender sueños. Yo lo voy a hacer. Pero no se quiten. Trabajen duro. Trabajen duro. Cuando te cierren una puerta. Se va a abrir otra. Pero cómo se va a abrir. Tú trabajando más. Y tú no quitándote. Porque después le va a dar la razón al fracaso. Y nosotros todos. No solamente en el balonceto. En la vida entera. Nosotros tenemos que seguir luchando. Por nosotros. Seguir un legado de nosotros. O sea. Como personas. Nosotros no podemos rendir. Y yo. Yo sí. Yo he tenido. Yo soy un marginal. O sea. Yo soy un tipo que. Que nadie. Nadie. Mucha gente no cree en mí. Pero fíjate. Todo lo que yo te he dicho aquí. Que es real. No te estoy hablando. So. Yo soy una víctima de eso. Y yo nunca me he quitado. María. Mucha gente. Que después que yo deje el balonceto. Dice. Pero mírame ese otra vez. O pero mírame ese aquí. No. Es que yo no me rindo. Y a mis jugadores. Siempre le digo lo mismo. En inglés. En español. Americano. Todo. No se quiten. No se quiten. Trabajen más. Trabajen más. Trabajen. Trabajen. Que los llamen locos. Ninguna persona normal. Ha conseguido nada. Lo que han cambiado. El mundo y la vida. Han sido los locos. Obsesionados. Los obsesionados. El que inventó la electricidad. El que inventó el avión. Le dijeron loco. El que dijo una vez. Va a ver un teléfono. Que vamos a poder ver por la pantalla. Le dijeron loco. Celular. Le dijeron loco. No hice un loco. Ok. Pues este loco. Tiene seis chamacos en college. En college. De una escuela de 300 estudiantes. Jugamos en ESPN. En televisión nacional. Cinco campeonatos. Y uno de los jugadores más emblemáticos. Y más electricizantes del mundo entero. Con un fenómeno que es Hansel. Y también muchos muchachos. Que le hemos cambiado la vida. Y que yo espero que sean así. Yo estoy abierto. Para lo que quieran. No creo. Ojalá yo poderlo ayudar a todos. Pero me escriben. Bajo mi Instagram. Me buscan. Y en lo que yo pueda. También ayudar a los coaches. A clínicas. Yo quiero traer coaches americanos al país. Para que no sea yo solo. Para que ellos también se lleven más jugadores. Tengo los coaches allá locos. Conmigo. Yo me pongo loco. Vámonos. Vámonos. Vamos para allá. Y así. Estamos a tus órdenes. Traje a Carlos Payano el otro día también. Me sentí muy bien. Porque está haciendo. Suspirino también. Con una escuela de baquebol. Sí. Y eso está perfecto. Me acordé de una canción de T-Way. ¿Tú consumas T-Way? Sí. ¿Quién no? No pasa nada. El que me lo ha puesto por la cabeza. El Gori. Que se llama ese mismo Kanye. Sí. Haciendo alusión a Kanye West. Al principio te dicen loco. Después tú eres Kanye. Wow. Lo vamos a dejar ahí. Wow. Un abrazo señores. Este fue el Marega presente el día de hoy. Súper especial. Como el Salami. Moisés Michel. Un orgullo de la romana. De la romana. De el amor a su gente. De la romana. Un orgullo de la romana. Un orgullo de la República Dominicana. La que sigue cambiando vidas a través del baloncesto. Gran abrazo para todos. ¡Gracias!